La sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Crétaro, convocada para este sábado 29 de septiembre de 2018, a las 10.30 horas en la sala de sesiones del Consejo General. Asimismo, de no darse en primera convocatoria el quórum legal que se requiere, deberá celebrarse esta sesión a las 10.45 del mismo día, por lo que les agradezco a todos los integrantes de este cuerpo colegiado, a quienes integran el funcionariado electoral, a quienes nos acompañan en la sala, a quienes nos observan por internet y a los representantes de los medios de comunicación también. Y con el apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Crétaro, le solicito al secretario ejecutivo que dé cuenta del quórum legal y que nos informe el listado de asuntos que vamos a tratar, conforme al orden del día que se ha circulado. Buenos días. En cumplimiento a su instrucción, presidente, le informo que de acuerdo con la lista de asistencia, se encuentran presentes las representaciones de los partidos Acción Nacional, el licenciado Arturo Ruiz Sánchez. Buen día. Buen día. Del Partido Revolucionario Institucional, el maestro Juan Carlos Arreguín Baltasar. Del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado José de Jesús Acosta Talamantes. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Alberto Sosa Hernández. Por el Partido Morena, la maestra Susana Rocío Rojas Rodríguez. Buen día. Del Partido Convergencia Querétaro, el ciudadano Carlos Fabián Núñez Aldaco. Y del Partido Querétaro Independiente, la ciudadana M.A. Concepción Herrera Martínez. De igual forma, doy cuenta de la presencia del consejero presidente del Consejo General, maestro Gerardo Romero Altamirano. Y de las consejeras y consejeros electorales, maestro Carlos Rubén Iguiarte Mereles. Buenos días. Licenciada Yolanda Elías Calles Cantú. Buen día. Maestro Luis Espíndola Morales. Buen día. Maestra Gemana Yeli Morales Martínez. Buenos días. Y maestra María Pérez Cepeda. Buen día. Así como el de la voz, en mi calidad de secretario ejecutivo del Consejo General, existiendo quórum legal para sesionar, instalándose formalmente esta sesión ordinaria, por lo que todos los actos que se desahoguen en ella serán válidos y legales. Gracias, secretario. Le solicito que desahogue el punto segundo en el orden del día. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del orden del día y con fundamento en los artículos 57, 61, 65 y 66 de la ley electoral, 48 fracciones primera, segunda, tercera y sexta de la ley de medidas de impugnación en materia electoral, ambos ordenamientos del Estado de Querétaro, 42, 52 a 58, 64 y 67 a 76 del reglamento interior, y toda vez que la convocatoria establece el orden del día propuesto para la sesión ordinaria que nos ocupa y quienes integran este máximo órgano de dirección, fueron previamente notificados, además de obrar en los estados del Consejo General para su difusión pública, resulta de su conocimiento el orden del día que se propone. Gracias, secretario. Les pregunto a los integrantes del colegiado algún comentario con respecto a este punto. ¿Alguien tiene intención de anotarse en asuntos generales? La representación de Morena, la representación del partido Convergencia Querétaro y también, secretario, yo me enlisto en asuntos generales. De no haber más comentarios, les solicito que tome la votación. Con gusto, presidente. Consulto a consejeras y consejeros, así como al consejero presidente del Consejo General, su voto en forma económica para aprobar el orden del día que se propone. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Doy cuenta de seis votos a favor, por lo que ha sido aprobado el orden del día propuesto. Gracias, secretario. Desahogue el punto tercero. Es el relativo a la aprobación del acta de sesión extraordinaria celebrada el 25 de agosto y ordinaria de fecha 31 del mismo mes, así como de la extraordinaria del 21 de septiembre, todas del año que transcurre. Gracias, secretario. Antes de pasar a la aprobación, le pido que dé cuenta de la integración de la mesa. Con gusto se integra a la mesa el consejero electoral, maestro, doctor, perdón, Luis Octavio Bado Grajales. Ahora sí, a los integrantes del colegiado, están a consideración de ustedes las versiones estenográficas de las actas ya mencionadas. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Cómo no es así, secretario, proceda a tomar la votación respectiva? Atendiendo a su instrucción, consulto a consejeras y consejeros electorales, así como al consejero presidente del consejo del colegiado, su voto en forma económica para aprobar las actas puestas a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Doy cuenta de siete votos a favor, por lo que son aprobadas las actas en comento. Gracias. Desahogamos el punto cuarto. Es el relativo a la presentación del informe del consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por lo que queda usted en uso de la voz. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en mi calidad de consejero presidente del Consejo General, me permito informar al máximo órgano de dirección sobre las actividades relevantes que se desarrollaron durante el mes de septiembre. En cuanto a reuniones de trabajo, en este periodo, mis compañeras y compañeros consejeros electorales, participamos en las reuniones de trabajo que se realizan con el secretario ejecutivo del Consejo General, a fin de dar seguimiento al Programa Operativo Anual 2018, así como a las determinaciones de este colegiado. También se llevaron a cabo reuniones con los titulares de las direcciones ejecutivas, así como las áreas operativas y técnicas, para dar continuidad a las actividades que se tienen asignadas a estas áreas. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas de este instituto, a fin de preparar el proyecto de presupuesto de egresos y Programa Operativo Anual 2019. En cuanto a actividades ordinarias, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, en Cívica, dentro del Programa de Trabajo Más Alianzas para el Reforzamiento de la Cultura Cívica en la Niñez y la Juventud, participamos en reuniones de trabajo con la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro y funcionariado de ambas instituciones electorales, para coordinar las tareas de participación en la organización de la octava consulta infantil y juvenil 2018. En el mismo tema, de manera conjunta con esta vocalía ejecutiva del INE, extendimos invitaciones a la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, a la Universidad Tecnológica de Corregidora, a la Delegación de la Secretaría de Educación, a la Unidad de Servicios de Educación Básica en el Estado de Querétaro-UCEVEC, al Consejo Nacional del Fomento Educativo, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro-COVAC, y a la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, con el objetivo de que se sumen como aliados estratégicos al Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil, que se instalará para esta tarea. Participamos en el foro titulado La Huella de la Paridad 2015-2018, convocado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de este instituto, así como de la 58ª legislatura, y de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Querétaro-AC, en el que se contó además con la participación de diferentes alcaldesas de municipios de este estado. Acudimos también a la presentación del programa Civismo Rodante, Ciro, a través de una caravana que se realizó de las instalaciones de este instituto por las calles de la ciudad, rumbo a la Secundaria General Número 1, Constitución de 1917, ante la presencia de estudiantes de dicho plantel y su director, el maestro Juan Jorge Aguilar Alvarado. La finalidad de este evento fue continuar acercando los cursos, talleres y actividades cívicas a las comunidades estudiantiles y a la sociedad en general para promover los valores democráticos. Agradezco en este punto a las representaciones de los partidos políticos que tuvieron la bien acompañarnos en la caravana y felicito a la Dirección de Educación Cívica y a la misma comisión por la presentación de Ciro. En cuanto al proceso electoral, en el marco de los convenios de colaboración en materia de seguridad pública, que establece los mecanismos de apoyo para el proceso electoral 2017-2018, celebrados con las autoridades estatales y municipales, informo a este colegiado que se continúa con el apoyo de las autoridades de seguridad pública para la custodia y resguardo de las instalaciones de las oficinas de los consejos distritales y municipales del Instituto. En cuanto a atención a instituciones y ciudadanos, se tuvo en los días recientes comunicación con representantes, presidentas y presidentes de la mayoría de las fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral ordinario 2017-2018 para atender y coordinar, en su caso, un posible proceso electoral extraordinario. De lo anterior se desprende que a la fecha el secretario ejecutivo y un servidor hemos tenido reuniones con diversas fuerzas políticas y desde luego que estamos abiertos a tener reuniones con las fuerzas políticas que aún no nos hemos podido sentar. También informo que nos reunimos con el ciudadano Luis Gabriel Osejo Domínguez, quien otrora fue candidato independiente para la elección municipal de la capital. Insisto, reiteramos a las fuerzas políticas y ciudadanía que nos encontramos a sus órdenes para cualquier acercamiento con un servidor o con las diferentes áreas de este instituto. En cuanto a comunicación social, en el mes que se informa, la coordinación de comunicación social brindó el apoyo necesario para la realización de su labor informativa. En cumplimiento a los principios de máxima publicidad y transparencia, titulares de las consejerías del Consejo General e integrantes del funcionariado del instituto, participamos en 13 entrevistas en medios y dos conferencias de prensa, en las que se abordaron temas relativos al proceso electoral y a la agenda ordinaria de este instituto. Además, fueron difundidos nueve boletines de prensa y se dieron a conocer las actividades institucionales a través de las redes sociales del instituto. Por último, informo a este colegiado que se atendió de manera oportuna la correspondencia interna y externa que se recibe en esta presidencia y se realizó el respaldo digital de la documentación en el sistema integral del instituto. Les agradezco a todos por su atención y les solicito al secretario que proceda con el siguiente punto en el orden del día. El quinto punto en el orden del día es el correspondiente a la presentación de los informes trimestrales de las presidentas y presidentes de las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En ese sentido, tiene el uso de la voz el maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, presidente de las comisiones de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos y transitoria para el seguimiento de las actividades para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todas, a todos. En cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad aplicable y considerando que el informe fue emitido de manera adjunta a la convocatoria de la sesión que nos ocupa, hago una breve referencia a las principales actividades desarrolladas del 1 de julio al 26 de septiembre del año que transcurre en el marco de las comisiones de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, así como la transitoria de seguimiento a las actividades del proceso electoral. A efecto de coadyuvar con el Consejo General, en la consecución de sus fines, se dio seguimiento puntual a las actividades propias de la jornada electoral, de manera particular, el inicio de operaciones y desarrollo de las actividades propias del PREP, así como de las sesiones especiales de cómputo. Se participó en las ruedas de prensa y se atendieron entrevistas con diversos medios de comunicación en el Estado. El 24 de agosto, titulares de las consejerías y funcionarios del Instituto, acudimos a la sede del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada del UNAM Campus Juriquilla, con el principal objetivo de reconocer la valiosa participación de este centro como ente auditor del PREP. La invitación de la maestra Gemma Morales, presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, el pasado 27 de agosto participé en el tema Reelección en México, en el marco del Foro Internacional Democracia y Elecciones, que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Asistí en compañía de la maestra María Pérez Cepeda, secretaria de ambas comisiones y funcionarios del Instituto, al Foro sobre Conteo Rápido 2018, celebrado el 30 de agosto en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. A invitación de la consejera Yolanda Elias Calles Cantú, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, el 7 de septiembre participé como moderadora en el foro La Huella de la Paridad, celebrado con presidentas municipales de Querétaro. En atención a la invitación emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 24 de septiembre acudí en compañía de funcionarios electorales al foro denominado Digitalización de la Democracia. El 26 de septiembre atendí la invitación formulada por el Congreso del Estado para presenciar la sesión solemne de instalación de la 59ª Legislatura, que dicho sea de paso, una vez concluida la fase impugnativa, quedó integrada en función de las constancias de mayoría y asignaciones determinadas por este organismo electoral. En cuanto vea trabajos editoriales, en el periodo que se informa, fueron publicadas diversas colaboraciones en el periódico Noticias, en atención a la invitación formulada por el maestro Luis Espíndola, se entregó el texto denominado La reelección y los límites de la libertad de configuración legislativa en los estados para la obra colectiva Diálogos Democráticos y se remitió a la colaboración con el título Requisitos de Eligibilidad a la Luz del Proceso Electoral 2017-2018 para la próxima edición de la revista institucional Expresiones Letras Ciudadanas a Favor de la Democracia. Es cuanto por informar. Gracias, maestro. Queda en uso de la voz la licenciada Yolanda Elías Calles Cantú, presidenta de las Comisiones de Fiscalización y de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Gracias. Secretario, con su permiso, presidente, integrantes de este colegiado. Los informes correspondientes a las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Fiscalización han sido ya circulados con la convocatoria, por lo que me limitaré a destacar las acciones relevantes de cada una de estas comisiones. Con respecto a la Comisión de Igualdad, quisiera destacar señaladamente la participación comprometida y entusiasta de las presidentas municipales de Querétaro en el foro La Huella de la Paridad realizado en los primeros días de septiembre. Este instituto tiene especial interés en colaborar de manera efectiva para, desde luego, la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, lo que nos corresponde a nosotros, que es la puerta de entrada, que es la materia electoral. Estamos llevando a cabo una serie de acciones afirmativas y este foro se realiza en el ánimo de conocer cuál ha sido la experiencia de estas mujeres que recordemos llegan a las presidencias municipales producto de una sentencia de Sala Monterrey que establece la paridad horizontal en 2015. Entonces, tuvieron circunstancias muy particulares, nos interesaba conocer su experiencia tanto al interior de su partido en el momento de la designación, las campañas y desde luego el ejercicio de su encargo. Y digo, contamos con la participación de las nueve porque las nueve han contestado siete de manera presencial y dos de manera individual se les fue a aplicar un cuestionario que la comisión aprobó diseñar o contar con un apoyo de profesionales para el diseño de este cuestionario que nos permite obtener un diagnóstico sobre las circunstancias que ya les he comentado. Destaco la participación de las presidentes municipales en este ejercicio, insisto que es con el fin de elaborar un documento de diagnóstico que en su momento se dará a conocer desde luego y el día posterior seis de ellas participaron en el foro que ya se ha mencionado aquí. También quisiera destacar el tema de violencia política en razón de género durante las campañas electorales. Por primera vez muchos estados y desde luego Querétaro llevamos registros estadísticas sobre los casos de violencia que se puedan registrar. Esto también es un punto de partida. La violencia política en razón de género es un fenómeno que surge o que se visibiliza más bien con la mayor participación de mujeres en política. Entonces, es importante que este instituto lleve a cabo las acciones tanto de estadística, diagnóstico y propuesta de modificaciones a la normatividad si fuera si fuera el caso y estamos trabajando desde luego en eso y yo felicito a las instancias que han coayugado con el instituto y desde luego tenemos ya indicios de qué es lo que hay por qué hacer porque también hemos, nos dimos cuenta en esta oportunidad cuáles son las carencias y cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar la atención a las mujeres de estos casos. Con respecto a fiscalización esta comisión lleva a cabo las acciones establecidas en la normatividad correspondiente para proceder a la liquidación del partido político Convergencia Querétaro empezando por la designación de la encargada de llevar a cabo estos procedimientos que es la licenciada Cermeño asimismo se está dando seguimiento a la liquidación a nivel nacional a cargo del INE de los partidos políticos Encuentro Social y Nueva Alianza sobre todo en lo que tiene que ver al financiamiento otorgado a nivel estatal y quisiera yo en este punto dejar en la mesa una reflexión en el tema de fiscalización y la conclusión de la cancelación de registro de los partidos políticos por las razones establecidas en la ley en 2015 pierde el registro del Partido Humanista y todavía en 2018 no se ha concluido con los trámites la liquidación vaya de este partido esto esto está a cargo del INE desde luego estoy hablando de nivel federal pero insisto es una reflexión de que estos tres años pues implican gastos implican pues un equipo de trabajo dedicado a esta a los procedimientos de liquidación la reflexión en el sentido de que no nos salga más caro el caldo que la salbón digas tres años de de este procedimiento es largo la reflexión a los partidos políticos es que pues probablemente en la instancia correspondiente podría reflexionarse sobre eficientar los procedimientos para llevar a cabo estos procesos de liquidación en Querétaro estamos haciendo las cosas de la manera más eficiente posible el personal el propio personal del instituto está trabajando en esto desde luego atendiendo a los plazos establecidos en la ley pero será motivo de reflexión ver qué tan complicados finalmente son estos estos temas de liquidación de partidos en el caso local pues estamos por primera vez recorriendo este camino y en su momento pues informaremos sobre esto y es cuanto es cuanto presidente gracias gracias consejera tiene el uso de la voz el maestro Luis Espíndola Morales presidente de la comisión jurídica gracias secretario ejecutivo buenos días a todas y a todos compañeros de este consejo representantes de partidos políticos medios de comunicación que nos acompañan para dar una breve exposición del informe que previamente fue circulado a los miembros de este consejo respecto del trimestre las actividades trimestrales de la comisión jurídica que presido en este informe trimestral se incluye las actividades de la comisión jurídica como las relativas a la aprobación del manual de organización de la rama administrativa de este instituto como se había venido mencionando contamos con esta serie de alineamientos con una misión con una visión tenemos también que en este trimestre se realizó la aprobación de diversos instrumentos internos de este instituto normativos internos que es el relativo al manual de organización de la rama administrativa los lineamientos para regular el diseño y modificación de la estructura orgánica el proceso de reclutamiento y sus fuentes de selección el sistema de evaluación del desempeño del personal las jornadas especiales de trabajo de la rama administrativa son algunos de los instrumentos que fueron aprobados por la comisión jurídica y de los cuales se dio cuenta de manera detallada en las diversas sesiones que tuvimos así como en la sesión del consejo general en la que estos instrumentos fueron previamente ya aprobados y de los cuales se ha iniciado la ejecución de los mismos de igual forma hago referencia a que como parte del proyecto permanente de la comisión jurídica relativo a las jornadas de derecho electoral entre cuyas actividades se encuentra la presentación de un libro de mi autoría que es el relativo a ilegalización de partidos políticos el cual se llevó a cabo en la universidad autónoma de querétaro es importante puntualizar como lo señala el informe que el proyecto de jornada de derecho electoral el cual inició el 6 de diciembre del año pasado 6 de diciembre de 2017 y ha llevado diversas actividades ha contado con más de 1670 asistentes y como ustedes saben estas jornadas de derecho electoral se transmiten en vivo y son consultables en la página de internet de este instituto se han transmitido de manera simultánea y en el canal de youtube que tiene este instituto y las cuales tienen hasta el momento más de 962 reproducciones también es importante mencionar que el 27 de agosto participé en el foro internacional de democracia y elecciones en el panel denominado reelección en méxico y américa latina así como en el foro 2015-2018 la huella de la paridad presidentas municipales en el estado de cretaro el primero coordinado por la maestra Gemma Nayeli Morales Martínez y también el segundo el relativo a la huella de la paridad organizado por la presidenta de la comisión de igualdad sustantiva de derechos humanos la licenciada Yolanda Esca de escantú de igual forma participé en una obra colectiva con un ensayo de cual soy coautor denominado monitor democrático 2018 donde participé con el ensayo cultura cívica e integridad electoral elementos fundamentales del fortalecimiento del estado constitucional de derecho participé también en la revista electrónica de la sala regional Monterrey del tribunal electoral del poder judicial de la federación con un ensayo denominado interpretación judicial de las redes sociales una aproximación el 16 de agosto del año que transcurre también me integré como asociado al colegio de profesores investigadores con actividades académicas en universidades formales extranjeras de excelencia copoex de igual forma recibí por parte del instituto congresista de ciencias jurídicas un reconocimiento a la trayectoria profesional y académica el 30 de agosto por invitación del instituto nacional electoral acudí al foro sobre contor rápidos del proceso electoral 2017-2018 y finalmente se continuó con los trabajos de la obra colectiva a la que ya me he referido que es diálogos democráticos proyecto que forma parte de las jornadas de derecho electoral y que reflejará los trabajos realizados a través de las jornadas a través de los diferentes ponentes así como los académicos invitados en donde se compartirán diversas reflexiones análisis estudios relacionados con el proceso electoral 2017-2018 en esta tarea de la comisión jurídica de llevar a cabo el estudio análisis discusión difusión deliberación información de los temas jurídico-electorales este proyecto es de suma relevancia porque permitirá poner sobre la mesa diversas inquietudes o diversas experiencias que derivado del proceso electoral no solamente en el estado de Querétaro sino a nivel nacional son de suma relevancia para incorporar a los diversos trabajos que tiene este instituto así como los que tienen diversas entidades del estado como el poder legislativo y el poder ejecutivo los cuales podrán ser una aportación de suma utilidad en dicho trabajo se realizan estudios relacionados con violencia política de género con indígenas con personas con discapacidad con derecho al voto de las personas privadas de libertad de candidaturas independientes de reelección de la defensa de los órganos constitucionales autónomos le hace tribunales electorales de los estados y los institutos electorales locales control de constitucionalidad y control de convencionalidad redes sociales encuestas sondeos de opinión partidos políticos regulación interna entre otros de los temas relevantes que serán abordados por parte de esta serie de estudios y actualmente cabe destacar que este trabajo ya se encuentra en edición o en coedición trabajos ya de primeras pruebas de la obra en el instituto de estudios constitucionales del estado de querétaro quien ha tenido a bien aceptar el trabajo en coedición ya de manera previa y estamos en la fase complementaria para contar con dichos estudios para consulta de la ciudadanía en general cabe destacar que dichos estudios serán el producto de estas de sus trabajos de manera impresa como de manera electrónica serán del orden gratuito debido a los trabajos que ambas instituciones hemos realizado y desde luego a través de el apoyo fundamental de mis compañeras consejeras y consejeros de este instituto y que próximamente tendrá saldrá a la luz esperemos que pronto muchísimas gracias sería cuanto por parte de la comisión jurídica gracias maestro tiene el uso de la voz la maestra Gemana Yeli Morales Martínez presidenta de las comisiones de educación cívica y participación ciudadana y de asuntos internacionales gracias buenos días con lo que respecta a la comisión de educación cívica y participación ciudadana me gustaría ser breve y resaltar solamente algunos puntos dado que ambos informes fueron circulados respecto a la comisión de educación cívica y participación ciudadana resaltar que en el trimestre que corresponde se atendió y sacudió a los simulacros a todo lo que restaba previo a lo que fue la jornada electoral como parte de las actividades que en conjunto se estuvieron trabajando con el INE igualmente destacar que tenemos que se lanzó el 28 de agosto el concurso de oratoria y dibujo en donde estamos convocando junto con la UCBEC el concurso Mi Sociedad y Yo para niños y niñas estudiantes de primaria y voces de la participación para estudiantes de secundaria la cual sigue abierta y aprovecho para continuar con la invitación a que se puedan inscribir en este trimestre recibimos el libro educación cívica una experiencia global se informa que también ya fueron enviados a universidades del estado a fin de que se encuentren entre sus bibliotecas del programa portavoz destacar que tuvimos mil 55 registros de principalmente estudiantes que fungieron como portavoces durante el proceso electoral y se han enviado al momento 64 infografías sería cuanto por informar de la comisión de educación cívica y participación ciudadana por cuanto vea la comisión de asuntos internacionales destacar dos puntos principalmente que se publicó el segundo número de la revista digital trimestral magazine electoral que se encuentra en el sitio del instituto este número trató sobre un análisis post electoral de las recientes elecciones en México y también en América Latina y se contó con la participación de 10 ensayistas de México de Colombia de Ecuador y de Bolivia igualmente destacar el foro internacional democracia y elecciones que se llevó a cabo el día 27 de agosto y que fue convocado por este instituto en conjunto con el TEC de Monterrey la Universidad del Valle de México la Universidad de Londres y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro Asimismo fue convocado en conjunto con el resto de las comisiones de este instituto de las comisiones permanentes agradezco la participación y el apoyo de mis colegas consejeros para la realización de este foro tuvimos aproximadamente 700 asistentes principalmente estudiantes y tuvimos ponentes de 6 diferentes países donde pudimos tener una visión comparada de lo local lo nacional y lo internacional sería todo por informar gracias gracias maestra tiene el uso de la voz la maestra María Pérez Cepeda presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública gracias secretario su permiso presidente nada más destacar del informe que fue previamente rendido en la Comisión de Transparencia y además circulado con esta convocatoria básicamente dos temas la sesión extraordinaria del 20 de julio en donde se presentó ante las representaciones de los partidos políticos y los integrantes de la comisión por parte de la coordinación administrativa el avance del ejercicio presupuestal del primer semestre así como por parte del secretario del presidente del comité de adquisiciones el informe relativo a los procedimientos y desahogo de las diferentes procedimientos al seno de ese colegiado relativo a las adjudicaciones directas las invitaciones restringidas y las licitaciones públicas tanto de orden ordinario como de proceso electoral previo a su aprobación por parte de este consejo general y en segundo término agradecer la invitación a la consejera Gema Morales para participar en el foro internacional democracia y elecciones también destacar pues la participación que tuve en el foro regional justicia electoral base de la cultura democrática organizado por el tribunal electoral del poder judicial de la federación también bueno pues este comentar que colaboré con un ensayo para la obra que coordina el maestro Luis Espíndola diálogos democráticos denominado derecho electoral indígena en la actualidad es cuanto presidente gracias maestra tiene el uso de la voz el doctor Luis Octavio Bado Grajales presidente de las comisiones de editorial y transitorias de observación electoral y acompañamiento y de evaluación del proceso electoral ordinario 2017 2018 buenos días en cuanto a la comisión editorial señalo que hubo sesión ordinaria el día 26 de julio entre las actividades más relevantes destaco la presentación en tres ocasiones del texto denominado tópicos electorales la primera de ellas en la comisión estatal electoral de nuevo león con el doctor Santiago Neto Castillo coordinador de la obra el maestro Luis Villegas Alarcón y la maestra Miriam ambos consejeros de dicha comisión el 20 de agosto se presentó dicho texto en la biblioteca el tecnológico de Monterrey campus Aguascalientes con la participación del consejero presidente del instituto estatal electoral de Aguascalientes Luis Fernando Landeros Ortiz la consejera Diana Cárdenas el doctor David Hernández profesor de dicha casa de estudios y el magistrado Jorge Ramón Díaz de León del tribunal electoral del estado de Aguascalientes el 30 de agosto el 30 de agosto en la feria universitaria del libro el mineral de la reforma Hidalgo se presentó el texto de referencia con la participación del consejero electoral del instituto estatal de Hidalgo Augusto Hernández abogado y la licenciada Jocelyn Martínez Ramírez profesora de dicha institución educativa en lo que tiene que ver con la comisión transitoria para la evaluación del proceso electoral 2017-2018 señalo que se realizó sesión extraordinaria el día 8 de agosto en dicha sesión fui electo como presidente de la misma como secretario el consejero maestro Carlos Rubén y Arte Mereles y las demás consejerías como vocalías en dicha sesión se giraron instrucciones a la secretaria ejecutiva para que se cumplan los objetivos de la misma comisión referente a la revisión de distintos procedimientos que en la misma sesión se instruyó por último por lo que tiene que ver con la comisión transitoria de observación y acompañamiento durante el tercer trimestre del año 2018 y reiterando que todas estas son actividades hasta el día 12 del mes en curso señalo que se tuvo una sesión extraordinaria el día 29 de agosto en la cual se aprobó el informe final de actividades de dicha comisión transitoria acordándose diversas instrucciones que tienen que ver con la presentación final del mismo ante este consejo general y en su momento la publicitación de sus resultados sería todo gracias a todas las consejerías que integran este órgano le solicito al secretario ejecutivo que desahogue el punto sexto antes de lo cual presidente si me permite dar cuenta de la incorporación a la mesa del ciudadano Ricardo Domínguez Álvarez representante del partido del trabajo buenos días el sexto punto en el orden del día corresponde a la presentación del informe del secretario ejecutivo del instituto electoral del estado de Querétaro el cual rindo al tenor siguiente en mi calidad de secretario ejecutivo y conforme a las disposiciones legales vigentes rindo ante este colegiado el informe de las actividades que durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre realizó la secretaria ejecutiva del instituto electoral del estado de Querétaro y los órganos operativos que la integra dirección de asuntos jurídicos en el periodo que se informa se formularon siete proyectos de acuerdo y dos proyectos de resolución se tramitaron y sustanciaron tres procedimientos ordenados sancionadores y se sobreseguieron dos procedimientos especiales sancionadores el procedimiento especial sancionador 018 y el 073 de igual forma se tramitaron y sustanciaron diez medios de impugnación así como diversos proveídos informes circunstanciados y se realizaron las notificaciones correspondientes además de lo anterior se dio vista la unidad especializada en la investigación de delitos electorales de la fiscalía general del estado de querétaro respecto del procedimiento especial sancionador IEEQ diagonal PES diagonal 048 diagonal 2018 guión P en cumplimiento al resolutivo segundo de la resolución IEEQ diagonal CG diagonal R diagonal 034 diagonal 2018 emitida el 31 de julio por el consejo general del instituto fueron atendidos los requerimientos realizados por el tribunal electoral del estado de querétaro y la sala regional monterrey relacionados con diversos recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano dirigidos al consejo general del instituto a los consejos distritales 0 9 con sede en san juan del río 11 con sede en tequisquiapan y distrital 15 con sede en jalpan de serra así como a los consejos municipales de amelco de bonfil colón ezequiel montes guimilpan y tequisquiapan atendiendo a lo dispuesto en el acuerdo ine diagonal cg diagonal 12 72 diagonal 2018 aprobado por el consejo general del instituto nacional electoral el citado acuerdo asimismo se realizaron las notificaciones respectivas a la magistrada claudia valle aguilas ocho presidenta de la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede en monterrey nuevo león y al maestro miguel ángel patiño arroyo director de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales del instituto nacional electoral a efecto de dar cumplimiento al punto de acuerdo tercero de la citada determinación en la que se vinculó a este instituto en relación con la defensa jurídica y representación legal del instituto fueron atendidas las audiencias citadas por el tribunal de conciliación y arbitraje del estado de querétaro y se presentaron las promociones relativas a estos asuntos aunado a lo anterior se dio seguimiento a las sesiones del tribunal electoral del estado de querétaro se diagonal 5482 diagonal 18 el 28 de septiembre se solicitó a la sala regional del tribunal electoral de poder judicial de la federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede en Monterrey Nuevo León aclaración de la sentencia sm jrc 357 diagonal 2018 en la cual se determinó la nulidad de la elección del ayuntamiento del municipio de Guimilpán de igual forma con oficio se 58881 se remitieron a la 59 legislatura del estado para conocimiento las sentencias sm jrc y y acumulados así como sm jrc y 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 Unidad de Acceso a la Información Pública. Esta unidad dio respuesta a 13 solicitudes de información pública, quedando en trámite 11. De igual manera, el 10 de septiembre fue enviado a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública el informe correspondiente al mes de agosto de 2018. En esa misma fecha se remitió a la referida comisión el informe trimestral correspondiente al periodo del 5 de junio al 10 de septiembre de 2018. Por otro lado, el día 3 de septiembre de 2018 se solicitó a la Coordinación de Informática la publicación de la actualización del aviso de privacidad integral en el portal oficial de este sujeto obligado. Por lo que se refiere a la página institucional, con corte a esta fecha, se han recibido 34.047 visitas, siendo las cinco direcciones más visitadas las siguientes. Página principal, 11.300 visitas, elecciones 2017-2018, 2.760 visitas, resultados electorales, 1.377 visitas, convocatorias a sesiones del Consejo General y comisiones, 885 visitas y directorio del IEQ, 832 visitas. Educación cívica. En el mes que se informa, se impartieron 130 talleres de valores democráticos, atendiendo a 4.448 niñas, niños y jóvenes. En los municipios de Amarco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereita de Montes, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río y Tolimán. Aunado a lo anterior, se impartieron 20 talleres de valores dirigidos a madres y padres de familia, en la que tuvimos la presencia de 977 asistentes. Adicionalmente, se realizaron 28 cuentacuentos en los que 814 niñas y niños disfrutaron de esta actividad. La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana dio inicio al programa denominado YANDI, que en OTOMI significa MIRA. Se trata del primer programa permanente que habrá de dirigirse de manera específica a las y los adolescentes de las comunidades indígenas en el Estado de Querétaro. Este proyecto tiene como principal objetivo identificar y reforzar los valores usando la fotografía como herramienta. De igual manera, explicar mediante ejemplos que la fotografía sirve para expresar lo que acontece en su entorno, diferentes ambientes y sobre todo los aspectos culturales que identifican a su comunidad. En dos sesiones, se pretende que las alumnas y alumnos identifiquen los valores en fotografías, que se les proyectan y posteriormente se les presentan cámaras fotográficas para que ellos busquen retratar situaciones en donde se vean expresados estos valores, así como objetos y personas en su entorno. Hasta la fecha se han realizado tres sesiones de este programa. La primera en la secundaria técnica número 13, José María Velasco, ubicada en la ex-hacienda San Nicolás de la Torre, en el municipio de Amelco de Bonfil, con la participación de 48 alumnas y alumnos. La segunda tuvo verificativo en la escuela secundaria técnica número 24, Rafael Ramírez, ubicada en San Ildefonso Amelco, contando con la participación de 36 alumnas y alumnos. La segunda y tercera sesión se llevó a cabo durante los días 21 y 24 de septiembre, en donde se atendieron a 75 alumnas y alumnos. En lo que respecta a la renovación de sociedades de alumnas y alumnos, se elaboró el material didáctico denominado el ABC de las elecciones, con el fin de facilitar la capacitación en materia de elecciones estudiantiles. En el periodo que se informa, se han atendido cuatro solicitudes de asesoría para la realización de estos ejercicios democráticos, los cuales han sido apoyados con la capacitación diseño y elaboración de la documentación electoral, así como con el préstamo de materiales electorales. Las escuelas que han sido atendidas son el Colegio Celta Internacional, José María Morelos y Pavón, Constitución de 1917 y la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, beneficiándose con estas acciones a 2.822 jóvenes estudiantes. Asimismo, se apoyaron a los colegios Marcelina y Moderno de Querétaro, secciones secundarias para el desarrollo de sus elecciones estudiantiles, mediante el préstamo de material electoral. También se dieron a conocer las convocatorias emitidas por este organismo electoral, en coordinación con la UCBEC, dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria en la entidad, para participar en los concursos de dibujo Mi Sociedad y Yo, y de oratoria Voces de la Participación. La difusión de dichas convocatorias se está realizando en las escuelas en el Estado de Querétaro. El 7 de septiembre se instaló el Grupo Coordinador Institucional, el cual coayuvará en la preparación de la consulta infantil y juvenil 2018. Este grupo está integrado por la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, la Universidad Tecnológica de Corregidora, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado y este instituto. En relación con dicha consulta, el 14 de septiembre se llevó a cabo una reunión entre el coordinador operativo de la UCBEC y el vocal de capacitación y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE de Querétaro y el titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este instituto, a fin de tomar los acuerdos necesarios para la logística de esta consulta. Aunado a lo anterior, se puso en marcha el programa de educación cívica denominado Civismo Rodante, Ciro. El lanzamiento del programa se llevó a cabo a través de una caravana que recorrió algunas calles de esta ciudad. Al término de esta, se realizó un taller sobre valores democráticos dirigido a estudiantes de la Escuela Secundaria Número 1, Constitución de 1917. Este programa será presentado en las escuelas del Estado para la promoción de 10 valores, los cuales son los siguientes, el diálogo, la igualdad, la justicia, legalidad, libertad, participación, respeto, responsabilidad, solidaridad y tolerancia. Proceso electoral ordinario 2017-2018. Consejos distritales y municipales. Se elaboraron las renovaciones de los contratos de 23 secretarios técnicos, 24 auxiliares, 25 vigilantes intendentes, así como las bajas de 5 auxiliares y 3 vigilantes. De igual forma, se realizó el pago de 135 dietas a los consejeros electorales de los consejos municipales y distritales correspondientes al mes de agosto. Asimismo, se realizó el cierre y clausura de actividades de los consejos municipales de Landa de Matamoros, San Joaquín y Distrital 10, con sede en Pedro Escobedo. Padrón electoral y lista nominal de electores. Atendiendo a la solicitud del Organismo Nacional Electoral, para asegurar que todos los tantos de la lista nominal de electores que fueron distribuidos a los partidos políticos y candidaturas independientes sean devueltas para su destrucción, se solicitó a las secretarías técnicas de los consejos distritales y municipales que realizarán una revisión exhaustiva en los lugares en donde se tenga resguardada la documentación electoral, a fin de localizar y en su caso separar los cuadernillos de las listas nominales de electores entregados a los partidos políticos y o candidaturas independientes. Asimismo, se giraron oficios a los partidos políticos locales y candidaturas independientes, solicitándoles la devolución de los cuadernillos de las listas reportados como faltantes en el estadístico de devolución de cuadernillos de la lista nominal de electores generado por el sistema CIRFE, o bien en el supuesto de no contar con listas nominal alguna, aportarán a este órgano electoral la información que demuestre su entrega. Partidos políticos. Se informó a la Unidad Técnica de Vinculación con organismos públicos locales que este instituto electoral no ha recibido ningún recurso económico de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, por concepto de remanentes correspondientes a los gastos de campaña para el proceso electoral local 2014-2015. Vinculación interinstitucional. Se dio respuesta a los requerimientos de información hechos por la Fiscalía de Acusación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Electorales, la Fiscalía de Acusación de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de la Fiscalía General y el juez noveno de los familiares del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De igual forma, se comunicó a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales la información relacionada con el estatus en que se encuentran los partidos políticos locales que no alcanzaron el porcentaje de votación establecido en la legislación electoral local para conservar su registro, así como los saldos pendientes por pagar de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General de este Instituto de las sanciones pecuniarias que se les hayan impuesto y que hayan causado Estado correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año en curso. Se realizaron las notificaciones a consejerías electorales y partidos políticos con registro ante este Consejo General de las determinaciones del Consejo General del INE solicitadas por la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales. Con la colaboración de las principales instituciones de educación superior en el Estado, así como de la UCBEC, se llevó a cabo la difusión del libro La precisión de las encuestas electorales, un paradigma en movimiento, volumen 1, editado por el Instituto Nacional Electoral. Dicha difusión se realiza por medios electrónicos. Funcionarios de la coordinación administrativa asistieron a la tercera sesión del Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro, la cual se llevó a cabo el 11 de septiembre en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Fiscalización. En lo que respecta al procedimiento de liquidación del Partido Político Local Convergencia Querétaro, se llevaron a cabo las siguientes acciones. A. Se recibieron tres solicitudes para realizar pagos referentes a operaciones indispensables para el sostenimiento ordinario del partido en cuestión. Estas solicitudes, junto con sus anexos de soporte, se revisaron y validaron en los sistemas de control correspondientes para ser autorizado su pago, recabándose los comprobantes correspondientes. Y B. Se dio seguimiento a las resoluciones de fiscalización por parte del Consejo General del INE, relacionadas con el procedimiento de liquidación del partido citado. Capacitación. El 24 de los corrientes, el coordinador de informática, asistió al foro Digitalización de la Democracia, herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana llevado a cabo en la Ciudad de México. El personal de este organismo electoral, que forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLES, se ha registrado en diferentes cursos a los que han sido invitados como parte de su formación profesional dentro del sistema. Administración. Se gestionaron ante la Secretaría de Planes y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado los recursos correspondientes al mes de septiembre, por la cantidad de 12 millones de pesos. De igual forma, se realizaron las transferencias a los partidos políticos de los recursos para el financiamiento de sus actividades ordinarias y específicas, correspondientes también al mes de septiembre, por un monto de 6 millones 291 mil 228 pesos con 40 centavos, distribuidos de la siguiente forma. Partido Acción Nacional, 2 millones 231 mil 577.25 pesos. PRI, 1 millón 741 mil 221 pesos con 17 centavos. PRD, 513 mil 594 pesos con 30 centavos. Verde Ecologista de México, 573 mil 781 pesos con 28 centavos. Morena, 575 mil 835 pesos con 95 centavos. Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social, Partido del Trabajo y Querétaro Independiente con 131 mil 43 pesos con 69 centavos. En cumplimiento a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se realizó la retención al Partido Revolucionario Institucional de la cantidad de 61 mil 14 pesos con 20 centavos del financiamiento correspondiente a actividades ordinarias. En cuanto a movimiento de personal, en oficinas centrales, se elaboraron las renovaciones de los contratos de cinco funcionarios, además de las altas de cuatro y la baja de uno. Se solicitó a la Secretaría Ejecutiva la autorización de la licencia de prepensión por vejez del Contralador Público, José Juan Morales Reséndiz, quien desempeñaba el puesto de técnico electoral C, adscrito a la Contraloría General de este Instituto Electoral, y se procedió a realizar la solicitud de pensión por vejez ante la 58ª legislatura del Estado de esta solicitud. En atención a la solicitud hecha por el Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se remitió el tabulador de remuneraciones para el ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de ser revisado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Remuneraciones del Estado. Se entregó a la Contraloría General la información contable y presupuestaria del Instituto, correspondiente al mes de agosto de 2018, y se da por concluida la auditoría denominada Revisión del Cálculo y Pago de Impuestos sobre Nómina. Coordinación de Informática. A solicitud de los consejeros electorales, secretario ejecutivo y titulares de las áreas del Instituto, se han modificado en los siguientes apartados del sitio web, Acuerdos y Resoluciones, Minutas, Página Principal, Micrositio, Todos sobre Elecciones, Querétaro 2018, Unidad de Acceso a la Información Pública, Micrositio, Servicio Profesional, Electoral Nacional y Transparencia Focalizada. Sistema de Información. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 107, fracción tercera del Reglamento Interior del Instituto, se realizan las labores para el mantenimiento y rediseño de la red de datos del Instituto, a efecto de segmentar el tráfico existente con la finalidad de mejorar el rendimiento e incrementar la seguridad de la información. Finalmente, informó a este colegiado que el funcionariado adscrito a la Oficina del Secretario Ejecutivo elaboró la versión estenográfica de las actas de sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el 31 de agosto, así como de la extraordinaria llevada a cabo el 25 del mismo mes. De igual forma, se elaboraron los guiones correspondientes a esas sesiones y se coadyuvó en la logística para el desahogo de las mismas. Entonces, es cuanto por informar, presidente. Gracias, secretario. Está a consideración de ustedes el informe del secretario. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Como no es así, secretario, pase a tomar la votación. Perdón, proceda al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, presidente. El séptimo punto en el orden del día es el relativo a la presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro respecto del procedimiento iniciado de oficio en contra del Partido Morena con motivo del similar Infocro, diagonal S, diagonal 100, diagonal 2018, presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, por medio del cual se dio vista del expediente Infocro, diagonal 5 Romano, diagonal 04, diagonal 2018. Los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se declara la existencia de la violación objeto de denuncia atribuida al Partido Morena en términos del considerando segundo y se le impone la sanción establecida en el considerando tercero ambos de esta resolución. Segundo, se ordena al Partido Morena realizar las medidas de reparación integral en términos del considerando quinto de la presente resolución. Tercero, se instruye al secretario ejecutivo, realice las acciones pertinentes para la ejecución de la presente determinación. Cuarto, una vez que la resolución quede firme, públíquese un extracto de la misma en el sitio de internet de este instituto. Quinto, notifíquese y públíquese como corresponda en términos de la normatividad aplicable. Gracias, secretario. Esta consideración de ustedes, este proyecto, ¿alguien tiene algún comentario? Como no tiene el uso de la voz, la consejera Yolanda Elías, adelante. Gracias, presidente. Coincido en que el tema de la transparencia va de la mano del avance de nuestra democracia y todos empujamos desde luego a instituciones más abiertas y sobre todo con total acceso, facilitar a la ciudadanía en general el conocer cualquier tema que sea de su interés. Pero veo en el listado de incumplimientos en materia de transparencia algunos aspectos que no… Qué absurdo vaya el que se hayan dejado de cumplir, porque están reportados a otras instancias, como en temas de fiscalización o aquí ante el mismo instituto, sin embargo no los tienen en su propia página. Y hablo ahorita de los dos casos que estaremos conociendo en materia de transparencia, tanto de Morena como del PT. Me llama especialmente la atención el tema de la falta de publicar currículo con fotografía. Pienso en lo conveniente que sería para ambas partes, para partidos, para el instituto, para la ciudadanía, sería un ganar, ganar, ganar. Una alianza, colaboración para esto, como recordarán, en la comisión de transparencia y una iniciativa de la maestra María Pérez Cepeda, fue la aplicación de Conoce a tu candidato y tu candidata, donde se publicaba el currículum y la fotografía. Bueno, pues pienso en una alianza y que sea permanente para que los partidos políticos se comprometan a proporcionar la información, no nada más en lo individual, las personas, sino que la negociación o el acercamiento del instituto, de la comisión en este caso, sea con los partidos para conocer los currículums de sus candidatas y candidatos. En fin, lo dejo sobre la mesa y sobre todo en la agenda de la consejera María Pérez, que es la experta en este tema. Eso por un lado. Por otro lado, no entiendo muy bien los criterios que se imponen para las multas y me refiero a los dos porque necesariamente tengo que comparar. Las faltas de los dos partidos son muy simulares, la justificación de uno y de otro son diferentes, el PT dice que no le corresponde, que es información que corresponde a la instancia nacional de la dirección de su partido, Morena presenta una serie de documentos en los que manifiesta dar cumplimiento parcial a las observaciones. En fin, y para el PT tenemos que la multa que se impone equivale al 0.5% de su financiamiento público. Para Morena, equivale al 0.2% de su financiamiento público estatal. Entonces, no entiendo la proporcionalidad de la aplicación de estas multas. Adelanto que yo, mi opinión es, voy a favor del proyecto, sin embargo, yo opino que no debemos ir hasta la multa. O sea, yo, como se acredita en el mismo expediente, son faltas que por primera vez se están conociendo, se está conociendo por parte de la Comisión de Información Gobernamental esta solicitud para que el instituto conozca y sancione. Entonces, yo me iría por la amonestación. Por otro lado, una cuestión de forma que me parece muy importante, me parece paradójico que estamos hablando de un tema de transparencia y al leer el documento, la resolución, no vemos nunca, y lo busqué en ambos casos, cuál es la falta. Se hace referencia a artículos, se hace referencia a leyes, pero nunca conocemos en qué incumplió el partido. O qué manifiesta Morena, por ejemplo, haber cumplido parcialmente, o qué es esto que se toma como un cumplimiento parcial. Entonces, referirnos únicamente a números y artículos no abona la transparencia. Nosotros trabajamos en esto y buscamos el documento adicional, el expediente, que tenemos que tener las dos leyes por un lado, la de transparencia y las diversas del instituto, para poder entender lo que se está conociendo en este documento. La única referencia que tenemos es que tiene que ver algo con dineros, porque dice por ahí que en un artículo de la Constitución se establece que toda identidad que reciba recursos públicos está obligada en materia de transparencia. Pero nada más, o sea, no conocemos quienes nos remitimos exclusivamente a este documento de resolución y que es lo que es público finalmente, no tienen manera de saber qué fue lo que particularmente o específicamente de qué se le acusa a un partido de incumplir. Y esto, hablando de un tema de transparencia, pues me parece paradójico, así que yo sugiero atentamente que todos los temas, y particularmente esto se especifique, se detalle qué es lo que está incumpliendo un partido y no únicamente nos refieran a números de artículos. Es cuanto. Tiene el uso de la voz, consejera María Pérez, adelante. Gracias, presidente. Bueno, lo hemos manifestado en diversas ocasiones y es convicción de la Comisión de Transparencia, desde luego de los integrantes de este colegiado y seguramente también de los partidos políticos, que la transparencia es un pilar de la democracia. Esta es la primera ocasión que el órgano garante de acceso a la información nos remite para la imposición de sanciones a los partidos políticos por falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, los expedientes que ellos desahogaron de acuerdo con sus atribuciones y de acuerdo con sus facultades y que corresponden a visitas de verificación que ellos tienen que realizar, que se da cuenta en los dos expedientes, en las dos resoluciones que se ponen a consideración, la fecha en que se realizaron las visitas de verificación, la información que faltaba, el requerimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que hacía falta subir al CIPOT, que es el Sistema de Obligaciones de Transparencia, la siguiente verificación que se realiza por parte de ese órgano garante a los portales de transparencia de los partidos, el consecuente apercibimiento, como lo marca el 172 de la Ley de Transparencia de esta entidad, respecto de remitir a esta autoridad los expedientes específicamente para la imposición de las sanciones. Entonces, bueno, sabemos que el derecho de acceso a la información de toda persona y de los partidos políticos como entidades de interés público está consagrado en el artículo sexto constitucional, la correlativa obligación de subir la información, de darla a conocer, de igual manera está establecida en ese artículo constitucional, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, es la primera ocasión efectivamente que nos remiten este tipo de procedimientos para la imposición de las sanciones, así está establecido en la ley, digamos que esta autoridad, que este instituto tenga que conocer e imponer las sanciones, y yo encuentro el fundamento legal del tipo de sanción que se está estableciendo en las dos resoluciones que se están sometiendo a consideración, en el artículo 172, fracción primera de la Ley Estatal de Transparencia, en donde establece las infracciones a lo previsto en la presente ley por parte de los sujetos obligados, que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con el apercibimiento por única ocasión para que el sujeto obligado cumpla con su obligación de manera inmediata en términos de la ley, y si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de 150 a 250 días de salario mínimo general vigente en el Estado, que bueno, aplicaría la UMA, ¿no? Y entiendo que la diferencia de las sanciones que se proponen, de la multa que se propone en el caso de Morena, respecto al caso del Partido del Trabajo, tiene que ver precisamente con la capacidad económica de cada uno de los partidos políticos denunciados. Entonces, me parece, sí, es la primera ocasión que nos toca resolver además este tipo de asuntos, me parece que es importante que todos los sujetos obligados, incluyendo los partidos políticos y más en proceso electoral, pues cumplan con sus obligaciones de transparencia, se desahogó un procedimiento de verificación de las mismas por parte de la autoridad competente, y pues la ley así lo establece, que este instituto es quien impone las sanciones. Entonces, en esos términos, me parece fundado, motivado, el acuerdo que se nos somete a consideración, y es por ese motivo que yo estoy a favor del mismo. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz la representación del PRI. Adelante, licenciado Barriín. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Nos encontramos ante la presencia de una muestra inequívoca del actuar del Partido Morena. De manera reiterada, este partido ha sido objeto de denuncias públicas en torno a la falta de congruencia y el doble discurso con el que se maneja. Hace unos días, el presidente estatal del partido, el señor Carlos Peña Fiel, denunciaba que este Consejo Electoral tenía falta de claridad, de transparencia, era opaco. Habló de que el Consejo General tenía opacidad en sus trabajos. Y incongruentemente estamos ante la presencia de la propuesta de sancionar a ese partido precisamente por la falta de transparencia. El documento que se presenta al pleno de este Consejo tiene que ver con que este partido no cumple con los requisitos mínimos. Ya la maestra Yolanda Elías Calles establecía algunos de los ejemplos. No cumple con lo mínimo de transparencia. Esperemos que este partido sea congruente por primera vez. A la luz de un eventual próximos comicios, queremos que el partido de Morena sea congruente. No tenga este doble discurso, como ya lo estamos viendo a nivel federal, donde se presentan las propuestas que hoy el presidente electo ya empieza a contradecirse. Y también aprovechamos este momento para solicitarle, por conducto de la representante de Morena, respeto al presidente de su partido hacia las distintas fuerzas políticas, porque en esas mismas declaraciones, en esa misma rueda de prensa, señaló a los regidores del PRI como mansos inmensos. Yo le pediría respeto y que cuide por favor su vocabulario, porque no lo vamos a permitir en el Partido de Revolución Institucional. Y mejor que este tipo de adjetivos los use para que la gente de su oficina cumpla con lo que la ley marca, por lo que estamos por supuesto de acuerdo en que la sanción que se está proyectando sea impuesta a este partido. Tiene el uso de los la representación de Morena. Adelante, licenciada Susana Rocío Rojas. Buenos días, presidente, consejeros representantes. En realidad me causa asombro, no he perdido el asombro de ver cómo el representante del PRI se atreve a hacer un posicionamiento cuando sencillamente ellos no pudieron controlar, porque yo como representante sé lo que cada uno de los representantes de los consejos municipales y distritales hacen o no hacen. Y ustedes no supieron o no pudieron saber que su representante se desistió ante una acción que afecta e impactaba de manera grave. Y nos vienen a hacer aquí la fantocha de que discuten, de que dicen. Ante eso, ¿cómo tiene usted cara de venir a decir, ay, le pido al partido Morena que sean transparentes? Le pido, yo la verdad es que soy representante de Morena y si usted es un caballero, busque el canal para hacerlo llegar directamente al presidente de Morena. Sí, hágalo, aclárelo, manifiéstelo, pero no voy a ser yo quien le lleve sus recados, porque no es mi función. En referencia al punto del orden del día, ya quiero decirles que ustedes están en todo su derecho de actuar y de sancionar y hacer lo que tengan que hacer. Nosotros vamos a acudir a los medios legales que prevé la ley electoral, pues para buscar la defensa. En ese sentido, no tengo más comentario y creo que la consejera Yolanda Elías Calles hizo una pregunta y tenemos a un presidente y a un secretario ejecutivo que bien pudieron haber dado respuesta y no se dio. Eso sí me sorprende, he visto siempre esas omisiones cuando ella dice tengo duda o qué pasa, en dónde está. Eso es lo que puedo manifestar. Gracias. Nuevamente, como siempre, le solicito que se conduzcan con respeto en las intervenciones que hacen con cualquiera de los integrantes de este órgano colegiado. En alusión a lo que me comenta, como siempre lo he hecho en estas sesiones, escuchamos todas las interrogantes y al final el secretario y yo damos respuesta, lo cual no será distinto. Tiene el uso de la voz el licenciado Arreguín, representación. Gracias, señor presidente. Solamente aclarando que los descalificativos o las palabras o esas que se usaron son sacadas de la literalidad de las declaraciones del presidente estatal de Morena. La verdad es solamente para concluir en el sentido de decir, nosotros, el Partido de la Revolución Institucional está siendo muy claro y contundente en apoyar el proyecto que se presenta ante este seno del Consejo, que tiene que ver con castigar a Morena por falta de transparencia. Para variar, ya nos anuncian que no están de acuerdo, que acudirán a los tribunales, seguramente en este ánimo autoritarista con el que se han manejado en las últimas semanas, el Partido de Morena estará buscando recurrir otra vez a una resolución y por supuesto que este es el canal conducente para hacer llegar un extrañamiento público a través de los medios de comunicación aquí presentes sobre el actuar y las declaraciones del Partido de Morena en torno a esta incongruencia y doble discurso. Acusan falta de transparencia y ellos hoy están aquí siendo denunciados públicamente sobre que no cumplen con lo mínimo de la ley y cuando alguien no cumple con la ley es que está en contra de la ley y aquellos que falsean información de manera permanente, que usan la verborrea para estar causando de alguna u otra forma extrañamiento entre la solidaridad, la verdad es que esto no lo vamos a permitir y lo vamos a estar señalando públicamente. Muchas gracias. Tiene nuevamente el uso de la voz la representación de Morena. Adelante, licenciada. Yo nada más dejo nuevamente, si no le quedó claro al representante del PRI, la pregunta. Nosotros merecemos una sanción, según usted, por falta de transparencia, de subir información que ya se ha declarado, pero ustedes qué merecen por haberse rajado, haberse desistido de un hecho detestable que hoy sabemos que sí es cierto, que sí pasó. ¿Qué es lo que se merece? Es cuanto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno, antes de pedirle al secretario ejecutivo que determine dónde estaban algunos detalles de los que se han puesto aquí en consideración, yo tengo tres comentarios que hacer con respecto a este proyecto y al próximo que de aprobarse estarían siendo, como bien dice la consejera María Pérez, que es la primera vez que nosotros resolvemos un asunto de esta naturaleza, el primer tema que necesitamos dejar perfectamente claro es que el órgano competente para determinar si hubo un incumplimiento en transparencia no es el IEEQ. El órgano que determinó que hubo un incumplimiento en transparencia es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nos remiten los expedientes ya habiendo determinado que hay un incumplimiento, es decir, en esta ocasión el voto de los consejeros no definirá si hubo o no una infracción porque no es competencia del Instituto Electoral determinarlo. Ya fue producto de otro procedimiento que se llevó con anterioridad en el órgano competente, insisto, en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde los partidos tuvieron la interacción con ese procedimiento. Segundo, cuando los expedientes llegaron al Instituto, todos los partidos, porque los expedientes que llegaron fueron tres, uno del Partido Morena, uno del Partido del Trabajo y otro que ya no tiene representación en este órgano. Con toda claridad del expediente se podía observar que dichos partidos ya habían dado cumplimiento algunas de esas observaciones o incluso algunas ya las habían terminado de cumplir, pero la sanción, insisto, es la única parte que le corresponde a este instituto, el órgano competente ya había determinado que aún así había una sanción. Y el tercer punto que también quiero dejar muy claro, estas conductas que se resolverían hoy, no competencia de este órgano, no tienen que ver con el proceso electoral que estamos por concluir, es decir, no son conductas atribuibles a estos partidos en el proceso electoral que estamos por concluir, de tal suerte que yo les rogaría que, en atención a que la ciudadanía necesite información clara, no confundamos unos temas con otros, no confundamos competencias de un órgano con otro, no confundamos lo que vamos a votar aquí con lo que ya se definió en un órgano competente y no confundamos lo que tiene que ver con ciertas obligaciones con las que tiene que ver con obligaciones del proceso electoral. Con ello no quiero justificar las conductas de los partidos políticos, eso fue posible de ustedes, fue posible en los procedimientos, tampoco quiero calificarlas, es decir, solamente quiero decir lo que vamos a decidir aquí es cuál es la sanción. Dicho esto, le solicitaría al señor secretario que abone en ese sentido en por qué decir que nosotros no abordamos cuáles fueron los incumplimientos en los proyectos de resolución, porque si usted no me corrige, quiero entender que eso fue abordado en los expedientes que estaban en la Comisión de Acceso a la Información. Con gusto, presidente. Es correcto, estos temas fueron abordados, como bien usted lo ha explicado, en los expedientes que se iniciaron ante la Comisión de Transparencia y lo único que hace esta comisión es remitirnos el expediente, la resolución que ellos determinaron, la cual había quedado ya firme y en la cual se nos informa cuáles fueron las violaciones que observó la Comisión de Transparencia. Esta comisión determinó que hubo un cumplimiento parcial en algunas de las obligaciones que tienen que ver con la actualización de la información referente a los artículos 66, fracción décima y 74, fracciones sextas, cuarta, sexta, octava, decimoquinta, decimosexta, vigésimo segunda, vigésimo cuarta y vigésimo sexta de la Ley de Transparencia. Por otro lado, habilitar el hipervínculo que dirija a la información del artículo 74, fracciones decimoprimera y decimotercera de esta misma ley y publicar la información correspondiente a los artículos 66, fracciones segunda, tercera, quinta, octava, decimoquinta, decimosexta, decimotava, decimonovena, vigésimo segunda, vigésimo tercera, vigésimo cuarta, vigésimo sexta, vigésimo octava, vigésimo novena, trigésima, trigésima primera, trigésima tercera, trigésima cuarta, trigésima sexta, trigésima octava y 74 fracciones, segunda, quinta y en el proyecto se abordan todas estas obligaciones que no determinamos nosotros, lo determinó la misma comisión, les dio la oportunidad hasta en tres ocasiones de cumplir con estas obligaciones y en ese sentido, al no haberse cumplido cabalmente, como lo estimó la comisión, nos remitió el expediente correspondiente para la aplicación de la sanción, no para conocer respecto de las violaciones. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Tiene el uso de la voz, la consejera Yolanda Elías Calles Cantú. Gracias. Sí, a lo mejor no quedó claro lo que pretendo yo, lo que pongo a consideración. independientemente de que sea otra instancia quien determine la falta de los partidos políticos en cuanto a cumplimientos respecto a las obligaciones de transparencia y nosotros únicamente nos limitamos a establecer la sanción, eso no es impedimento para que nuestro documento, nuestra resolución, quede especificado cuáles son las faltas que la instancia correspondiente determinó para los partidos políticos o en qué están incumpliendo. Entiendo, no somos nosotros los que hacemos esa determinación. A lo que voy es que aquí, en este colegiado, que es sesión pública, hay gente interesada en lo que hacemos y hay quien se da trabajo de revisar los expedientes, de leer las resoluciones que votamos. y en ese sentido es deseable abonar a la transparencia y dejar claro qué es lo que establece la Comisión de Información Gubernamental en lo que faltaron los partidos, qué es en lo que incumplieron. O sea, da lo mismo poner los artículos que usted ya nos hizo favor de leer, a lo mejor toma más espacio, más tiempo, de escribir qué es lo que falta, como la listita que yo tengo por aquí que mencioné hace un momento. O sea, a mí me dice mucho más que faltan en publicar los tabuladores de gastos, las contrataciones de servicios, las concesiones, información, procedimientos de adjudicación directa, los currículos con fotografía, las estadísticas que generen, el informe de avanzos programáticos, padrón de proveedores, todo eso me dice más, me dice algo, los simples números y no todos somos abogados y no todos tenemos a la mano la ley de transparencia para saber a qué se están refiriendo esos artículos. Insisto, son sesiones públicas y en aras de favorecer esa publicidad y facilitar a quienes se interesen en conocer lo que aquí resolvemos es mi comentario de la pertinencia de incluir no sólo números sino de escribir la falta. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Con razones, tiene uso de la voz la representación de Convergencia Querétaro al licenciado Carlos Fabián Muñez, adelante. Nada más rápido, no por no conocer la ley o por no ser abogados no estamos obligados a no investigar, yo no soy abogado pero me gusta esto y trato de investigar, entonces no me parece una buena justificación decir que por no ser abogados no podamos entender esto, estamos rodeados de personas expertas, nos han sancionado a nosotros y estaremos o no de acuerdo pero lo acatamos lo que se nos ha impuesto es cuánto, tiene el uso de voz el consejero electoral el maestro Luis Espíndola, adelante. Sí, bueno, nada más para fijar mi posicionamiento, coincido con quienes me han antecedido especialmente con la intervención de la consejera María Pérez Cepeda que son asuntos que no han sido no habían sido anteriormente planteados ante este instituto que si bien es cierto hay precedentes en otros casos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de otras entidades federativas estos casos se nos presentan para esta ocasión y en atención a esos lineamientos criterios precedentes es que se pone a consideración de este Consejo General la resolución respectiva en atención al cumplimiento de las obligaciones de transparencia coincido con consejero presidente con usted consejero presidente en el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones de transparencia no derivan o no son decretadas o declaradas por este instituto electoral sino fueron ya previamente determinadas por el órgano autónomo competente y especializado en materia de transparencia acceso a la información y protección de datos personales que es la Comisión Estatal de Transparencia en términos de la propia ley de transparencia tratándose del incumplimiento omisión o deficiencia en la publicación de determinada información por parte de los partidos políticos corresponde a este instituto electoral local resolver sobre la imposición de la sanción las faltas ya están determinadas por el órgano correspondiente insisto la ley establece un híbrido un binomio que nos involucra a nosotros como órgano especializado en materia electoral para la determinación de la sanción yo veo en el expediente tal y como lo señaló el secretario ejecutivo que ante aquella comisión se determinó dar vista hasta por tres ocasiones a los institutos electorales perdón a los institutos políticos involucrados y por lo tanto en ese seguimiento que dio aquella comisión la comisión de transparencia determinó el incumplimiento de obligaciones o la deficiencia en la publicación de determinada información se le dio vista a los partidos políticos durante la tramitología que llevó a cabo este instituto y se atendieron o veo que se atienden en el proyecto ese tipo de situaciones en relación con la imposición de la sanción yo coincido en que esta imposición de la sanción atiende a un principio de proporcionalidad esto es en razón de la inquietud que se mencionaba en que en un asunto es del 5% y sí me parece en un asunto es del 0.5% y en otro es del 0.2% pues atiende a la proporcionalidad de la infracción esto es en atención a las percepciones que tiene de financiamiento público cada uno de los partidos políticos no tienen una percepción igual por lo tanto la sanción debe aproximarse de manera proporcional a las percepciones del recurso público que reciben para este tipo del cumplimiento de este tipo de obligaciones yo comparto de esa manera que la proporcionalidad quede sustentada me parece adecuadamente sustentada y creo que la explicación pues va en ese sentido ¿por qué se atiende a la imposición de una multa? es otro aspecto que comparto no es la primera vez que yo me he pronunciado en relación con determinadas infracciones a la normatividad electoral en este caso se trata a una normatividad distinta a la electoral que tiene un involucramiento desde luego con el tema electoral pero es la ley de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales yo he sido consistente en mis anteriores intervenciones respecto de casos anteriores en aquellos temas en donde considero que la imposición de una amonestación no resulta suficiente para inhibir o disuadir una conducta infractora especialmente en esta ocasión valoro que dado el expediente que nos remite la comisión de transparencia hay una serie de inconsistencias que de manera sistemática o reiterada se presentan hasta en tres ocasiones que permiten establecer desde mi punto de vista que la imposición de una amonestación no sería una determinación que permita enviar un mensaje de sistematicidad de un mensaje de cumplimiento a la norma y en ese sentido en congruencia con mis votos anteriores y mis intervenciones en procedimientos especiales sancionadores yo comparto la propuesta de la misma forma comparto la propuesta en relación con las medidas de reparación integral la postura del de la voz ha sido consistente y coincidente en el sentido de que además que no sólo la imposición de una multa permite transformar o renovar el orden jurídico violentado creo que en atención a los precedentes que nosotros mismos hemos aprobado y que también son congruentes con los determinados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es necesario adoptar medidas que permitan generar una reparación adecuada y una conciencia un mensaje adecuado para que sea posible generar una cultura de legalidad de cumplimiento a la norma de cumplimiento a la civilidad y desde luego los partidos políticos los candidatos no deben escapar a ello son razones por las cuales comparto la propuesta desde luego ya la consejera Yolanda Elías Calles ha mencionado esta inquietud de los motivos por los cuales se atiende a la imposición de este tipo de determinaciones de la multa y de medidas de reparación integral desde luego son bastantes de los casos en los que determinó insisto subrayo la comisión de transparencia el incumplimiento de obligaciones ya mencionaba algunos la consejera Yolanda Elías Calles y creo que es importante mencionar algunos otros servicios profesionales honorarios condiciones generales de trabajo información curricular que mencionaba ya la consejera Yolanda montos de comunicación social informes programáticos estados financieros concesiones contratos convenios listado de aportaciones montos acuerdos y resoluciones de los órganos internos de dirección entre otros son están referidos en la resolución son temas y obligaciones que deben cumplir todos los sujetos obligados entre ellos los partidos políticos insisto el hecho de que se haya determinado el cumplimiento el incumplimiento de la obligación por parte del órgano autónomo encargado de transparencia y acceso a la información es un únicamente está acotado a la publicación o a la adecuada publicación o al procedimiento de publicación de esa información eso no quiere decir que esa información no la tenga el partido político o no haya querido publicarla mucha de ella está acreditado que la publicó con posterioridad a la vista que se nos dio otra no estaba correctamente publicada de acuerdo a los lineamientos otra tenía algunas inconsistencias etcétera o sea tenemos que poner las cosas en su debida proporción o sea no se trata de opacidad no se trata de señalamientos inocuos creo que es importante aclarar esto creo que es importante mandar el mensaje a todos los partidos políticos que son sujetos obligados y que tienen la obligación que tienen el deber de ser transparentes en congruencia con este principio de máxima publicidad que nos prevé el artículo 41 constitucional si todos los sujetos obligados ciudadanía personas jurídicas tienen la obligación de presentar o de publicar de acuerdo a los parámetros del órgano autónomo de transparencia esta información creo que todos también los partidos políticos en el marco del derecho público que les rige están involucrados en esta temática creo que es un mensaje importante no solamente para los asuntos que estamos resolviendo pero también para todos los partidos políticos sentados en esta mesa muchísimas gracias sería cuanto y reitero que por las razones que he expuesto compartiré en sus términos la propuesta gracias consejero alguien más quiere hacer uso de la voz tiene el uso de la voz la consejera Yolanda Elías Calles adelante gracias el tema este de la proporcionalidad a mí me sigue haciendo ruido porque no entiendo cómo al PT se le sanciona con el punto cinco por ciento de su recurso y a Morena que recibe más dinero se le sanciona con el punto dos es decir a quien menos recibe se le cuesta más y a quien más recibe le cuesta menos en estos expedientes que son similares por eso no entiendo la proporcionalidad insisto ante esto y que yo no percibo dolo en en las faltas cometidas yo mi voto será a favor de sancionar el concurrente en la pertinencia de sancionar sin embargo difiero en el tipo de sanción insisto en la amonestación es cuanto y perdón y no me refiero a que necesitamos todos ser abogados aquí sí es nuestro trabajo y tenemos obligación de conocer e investigar los expedientes pero no la gente que no necesariamente la gente que nos escucha es cuanto alguien tiene nuevamente la voz maestro luis espín al adelante reiterar nada más que para no ser sobreabundante que coincido con la propuesta en sus términos primero por lo que ya mencioné es coincidente con los criterios que he sostenido mediante votos particulares y votos concurrentes en relación con la imposición de una sanción y que se explican en cada uno de esos asuntos segundo porque me parece suficientemente claro el proyecto y se explica cuáles son las condiciones por las cuales en mi anterior intervención ya me he referido y se explica en el proyecto cuáles son las circunstancias que permiten presentarnos esta propuesta en relación con la proporcionalidad de la determinación y tercero desde luego como lo mencionaba la representante del partido político Morena en un ámbito de total respeto institucional la vía está abierta existe estamos inmersos en un sistema electoral en un sistema institucional y desde luego las inconformidades en relación con este acto que estamos próximos a votar pueden ser planteadas ante los órganos jurisdiccionales correspondientes y estaremos desde luego atentos a la determinación que en su caso se realice en caso de que como lo ha anunciado ya la representación de Morena decida interponer el recurso correspondiente sería cuento son las razones por las cuales comparto la propuesta ¿Algún comentario más? Tiene el uso de la voz el representante del movimiento ciudadano Alberto Sosa adelante por favor Muy buenas tardes compañeros como ya los representantes consejeros El día de hoy nos enfrentamos ante una resolución nueva que también representa nuevos paradigmas después de las reformas en transparencia federales donde los partidos políticos pues estamos obligados al ejercer recurso público al igual que los sindicatos pues a transparentar para los partidos políticos cada vez se nos va siendo más complicado a veces por la sobre reglamentación que existe en diversas materias sin embargo es algo que es necesario dar cumplimiento la ciudadanía en general tiene índices de valoración muy bajo hacia los partidos y este tipo de acciones donde refrendamos y donde transparentamos debe de ser un tema proactivo ni siquiera deberíamos de estar sancionándonos sino que deberíamos de estar siendo más allá de lo que exige la reglamentación o la normatividad deberíamos de estar teniendo ejercicios de proactividad en el tema de la transparencia aplaudo este tipo de resoluciones también a sabiendas de que no solamente como representante sino como dirigente de un partido político aquí en el estado a veces es complicado dedicar esfuerzos los institutos políticos que somos pequeños y con pocos recursos que tengas que dedicar esfuerzos recursos y personal para cumplir con la con la reglamentación sin embargo creo que es un tema necesario en el que todos los partidos tenemos que hacer esfuerzos para dar más certeza para que la gente y la ciudadanía sepa que sus recursos que nos otorgan a las instituciones políticas para poder hacer esos ejercicios democráticos están bien utilizados no están transparentados y que pues ese descrédito que se ha generado por años hacia los partidos políticos poco a poco se empiece a resarcir y podamos dar hacia la ciudadanía hacia la población en general una nueva cara de las instituciones muchas gracias gracias algún otro comentario de parte de los integrantes como no es así algún otro comentario secretario si presidente si me permite solo dos comentarios finales para complementar un poquito lo que decía el maestro Luis Espíndola respecto de que este acto puede ser impugnable si solamente mencionar que es en cuanto a la imposición de la sanción las infracciones ya quedaron firmes y con respecto a la duda que presentaba la licenciada Yolanda Lías Calles decir que también una de las características que deben tener las sanciones es que no sean irrisorias por eso en el caso del PT es un poquito más alto el porcentaje que representa porque de ser el mismo porcentaje ante una conducta similar las sanciones quedarían desproporcionadas ese es el tema de la proporcionalidad que pareciera inverso pero esa es la razón fundamental De no haber más comentarios le solicito someta el acuerdo a votación por favor Con gusto presidente consulto el sentido de su voto de manera nominal al maestro Carlos Rubén de Guiarte Mereles Licenciada Yolanda Elias Calles Cantú Solicitando que se sienta en acta mi opinión de que la sanción debería ser amonestación a favor Gracias consejera Maestro Luis Espíndola Morales Considerando mis posturas anteriores en relación con la imposición de la sanción mis votos particulares y concurrentes en asuntos diversos conforme con el proyecto Gracias maestro Maestra Gemana Gili Morales Martínez Maestra María Pérez Cepeda Gracias maestro Doctor Luis Octavio Vado Grajales A favor sumándome todos los comentarios de la maestra María Pérez y estando seguro de que este tipo de asuntos no se nos van a volver a presentar porque lo que he escuchado en la mesa es que todos estamos conscientes de la importancia del tema de transparencia Gracias doctor Maestro Gerardo Romero Altamirano A favor y un poco en el sentido de lo que dice el maestro Vado de lo que ya había comentado que del expediente se desprende que los partidos ya estaban dando cumplimiento a las obligaciones que habían sido señaladas En ese sentido presidente doy cuenta de siete votos a favor con las precisiones que solicita la licenciada Yolanda sean asentadas en acta por lo tanto ha sido aprobada la resolución de la cuenta Desahogue el punto octavo por favor Con gusto presidente el octavo punto en el orden del día es el relativo a la presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro respecto del procedimiento iniciado de oficio en contra del Partido del Trabajo con motivo del similar Infocro diagonal SE diagonal 97 diagonal 2018 presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro por medio del cual dio vista del expediente Infocro diagonal 5 Romano diagonal 01 diagonal 2018 de los cuales los puntos resolutivos son los siguientes primero se declara existente la violación objeto de denuncia atribuida al Partido del Trabajo en términos del considerando segundo y se le impone la sanción establecida en el considerando tercero ambos de esta resolución segundo se ordena al Partido del Trabajo realizar las medidas de reparación integral en términos del considerando quinto de la presente resolución tercero se instruye al Secretario Ejecutivo realice las acciones pertinentes para la ejecución de la presente determinación cuarto una vez que la resolución quede firme publiquese un extracto de la misma en el sitio de internet de este instituto y quinto notifíquese y publiquese como corresponda en términos de la normatividad aplicable gracias secretario algún comentario sobre este proyecto tiene el uso la voz maestro Lovado adelante consejero tardes y quisiera decir dos cosas sobre este tema una que me parece muy interesante la defensa que plantea el Partido del Trabajo cuando afirma que no le es aplicable la ley de transparencia porque no tiene registro en el Estado su registro es federal y no recibe recursos del instituto más que para efectos del proceso electoral me parece una defensa interesante y el segundo comentario es la exposición que usted hacía en el punto anterior presidente cuando con mucha claridad distinguía lo que en derecho procesal se llama juez de instrucción y juez de sentencia en este asunto el juez de instrucción es claramente infocrom y nosotros nos erigimos en un juez de sentencia en virtud del artículo 167 de la ley de transparencia por lo tanto el argumento que plantea como elemento fundamental de su defensa el Partido del Trabajo es un asunto que debió plantearse y yo supongo que se hizo así ante la Comisión de Transparencia del Estado de Querétaro sin embargo en ejercicio de su derecho de su defensa lo vuelve a plantear lo cual desde luego puede hacer y nos obliga como institución a dar una respuesta la respuesta podría haber sido simplemente esto no es un asunto nuestro es un asunto que esto se llevó a discutir ante la Comisión de Transparencia y ya sostuvo su competencia y la aplicación de la ley de transparencia pero hacerlo así me parece que hubiera sido por lo menos poco adecuado y desde luego en el proyecto que somete el Secretario Ejecutivo no se hace así se hace una argumentación acerca de por qué sí se tiene por qué el Partido del Trabajo sí es sujeto a esta ley de transparencia lo cual creo que es bueno lo que estoy tratando de decir es que me parece que el intento de defensa es adecuado la respuesta que da nuestra Secretaría Ejecutiva en el proyecto de resolución es adecuado y lo único que quisiera es sumar algunos argumentos a esta adecuada respuesta que da la Secretaría Ejecutiva a la defensa que plantea el Partido del Trabajo yo entiendo que de los artículos 6º inciso E y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado podemos concluir que los partidos sí son sujetos obligados de la misma y que acorde con el principio de publicidad la información que está en poder de los mismos dado el hecho de que reciben recursos públicos pero además de que actúan en una relación de superioridad respecto a su militancia y a la ciudadanía en general sabemos que por ejemplo los partidos políticos están obligados a fundar y motivar todos sus actos debe considerarse también que los partidos políticos son de interés público y están obligados a respetar los derechos fundamentales entre los que desde luego está el acceso a la información ahora bien es cierto que dicho partido el Partido del Trabajo no recibe recursos del erario público queretano para actividades ordinarias en virtud de contar con un registro nacional inscrito ante nosotros por no haber alcanzado en el proceso comisial de 2015 el porcentaje necesario para acceder a dineros públicos en Querétaro para dichas actividades pero también lo es que cuenta con una comisionada política estatal y por lo tanto resulta necesario atender las disposiciones internas de dicha fuerza política para entender su naturaleza así de los artículos 39 inciso K 40 cuarto párrafo y 47 de los estatutos del Partido del Trabajo tenemos que la comisionada política nacional ejerce en la entidad facultades de representación legal, política y patrimonial por tanto podemos afirmar que el Partido del Trabajo realiza actos propios de un partido en Querétaro además de que como se reconoce en la contestación del procedimiento que estamos resolviendo recibió recursos para el proceso electoral del 2017-2018 y también podemos sostener que dicho partido interactúa con militantes y ciudadanía queretana de esta forma derivado de lo anterior y de la calidad de interés público del Partido del Trabajo considero que efectivamente está obligado a cumplir con las disposiciones de ley de transparencia en Querétaro insisto esto y como usted bien distinguía esto en realidad es un tema de la de Infocro pero dado que se plantea en la defensa y que se propone una respuesta en el documento que nos presenta el secretario ejecutivo yo quisiera abundar sobre este punto sería cuanto muchas gracias gracias consejero algún otro comentario de parte de los integrantes como no es así secretario lo solicito que someta al presente a votación con gusto presidente consulto el sentido de su voto de manera nominal al maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles licenciada Yolanda Elias Calles Canto solicitando se asienten acta mi concurrencia con con la pertinencia de la sanción pero difiero del tipo de sanción y opino que debería ser amonestación a favor gracias licenciada maestro Luis Espíndola Morales conforme con el proyecto maestra Gemma Nayeli Morales Martínez maestra María Pérez Cepeda a favor por las mismas razones expresadas en el punto anterior gracias maestra doctor Luis Octavio Obado Grajales a favor solicitando se incorpore como voto concurrente la explicación que di hace un momento gracias doctor maestro Gerardo Romero Altamirano a favor doy cuenta de siete votos a favor por lo tanto ha sido aprobada la resolución de la cuenta gracias secretario desahogue el punto noveno en el orden del día es el correspondiente asuntos generales informándole que tenemos anotados a las representaciones de los partidos políticos morena la licenciada la maestra Susana Rocío Rojas Rodríguez y de convergencia Querétaro el ciudadano Carlos Fabián Núñez Aldaco así como usted consejero gracias licenciada Susana Rocío Rojas tiene usted el uso de la voz por la inscripción que hizo en asuntos generales adelante por favor gracias presidente yo en yo quiero comentar que yo he escuchado he tenido el tiempo de escuchar a cada uno de ustedes al secretario ejecutivo con su informe a usted a las y los consejeros en específico a la maestra María Pérez en alguno que otro comentario que yo he expresado ella me ha respondido expresamente y creo que este es el lugar idóneo donde uno debe y puede expresarse y en esa libertad de expresión y de autonomía que tengo al poder hablar de lo que siento y pienso quiero hacer una reflexión y un posicionamiento derivado de la sentencia que emitió la sala regional de Monterrey he de decir que ha sido un camino largo y que obviamente no lo iba a dejar pasar porque es trascendente para mí importante prueba de ello que ha impactado en muchas cosas como es en este momento que están cerrando calles que ahora escuchamos que el PAN dice voto por voto casilla por casilla y ahora se contradicen haciendo todo lo que antes criticaban porque es bien cómodo pues ganar y no tener la molestia de inconformarse entonces eso es bueno porque ya están sintiendo lo que nosotros muchas veces sentimos y prueba de ello que lo están haciendo bueno entonces esta sentencia para mí y para los que tuvimos la oportunidad de escucharla cuando la magistrada y los magistrados dictan esta sentencia emiten su voto lo hacen no nada más de estoy a favor o ellos hacen un razonamiento muy importante ellos dicen y se basan sobre dos cosas sobre la constitución nada ni nada sobre los principios del derecho electoral que se violentaron nada ni nadie sobre ellos entonces en ese sentido creo que existe una sentencia profundamente analizada y que en respeto de ellos que al igual que ustedes y todos los que nos dedicamos a el derecho electoral pues tratamos de prepararnos y de tener la capacidad para estar aquí en este lugar que cada uno sustenta entonces creo que en ese caminar ha habido cosas que me interesa poner claro como fue iré en retroceso me tocó escuchar estar en primera plana por la importancia que tenía para mí la sentencia que emitió el tribunal electoral del estado de querétaro estar en primera fila y escuchar que nosotros los abogados no sabíamos nada que no éramos siquiera infundado que era un agravio que no operaba que no servía se tardaron tanto porque en eso sí fuimos respetuosos de no presionar de no insistir dejar que ellos aunque sabíamos que nos estaba impactando en gravedad porque ahorita estamos muy cortos de tiempo y se tardaron tanto para decir que no vieron nada no encontraron nada y y es difícil es difícil cuando tú eres abogado y estás haciendo un trabajo para tu partido cuando eres una persona que te encargas de ese trabajo el que te digan en tu cara aquí los únicos que sabemos somos nosotros hoy afortunadamente pues también quedó evidenciado que ellos tampoco saben porque no vieron lo que la y los magistrados vieron entonces pues todos desconocemos y tenemos aprendizaje porque esto no se trata de una crítica de decir ay qué bueno que no saben sino de que todos debemos de ser tolerantes y respetuosos en ese sentido porque hay siempre alguien que nos va a corregir la plana como les fue ellos también han emitido sanciones como la amonestación al doctor y digo a ellos quienes los van a amonestar porque ellos se tardaron también bastante pero bueno ya con lo que han dicho en la sentencia anterior espero que ellos también se apliquen en ser más dedicaditos porque pues evidentemente eso será el siguiente tema que abordaré en las amonestaciones creo también que ellos han en diversos expedientes les han dicho que se debe ejercer la facultad indagatoria y muchos de estos expedientes que se van próximamente o que ya se han emitido una nueva resolución ha sido para que se investigue y a veces esto de la facultad indagatoria para ustedes ha sido específicamente para usted maestra el ser parcial el no querer investigar porque qué tal si ya soy parte y me inclino y vemos que aquí están obligando o pidiéndole porque bueno aparte ellos determinan ordeno y que se cumpla esta facultad investigatoria que tienen ustedes y que por ningún motivo pueden decir que no quieren o que no pueden porque se está ejerciendo y se les está pidiendo y creo que eso es importante porque ahí todos ganamos aunque a nosotros también en Morena haya casos donde no se nos pueda favorecer donde emite una sanción creo que es importante que se realice ahora continúo con ustedes en referencia a las amonestaciones que ya avance y si mal no me equivoco para el director de asuntos jurídicos yo me pregunto en este sentido porque en eso sí me queda claro qué está pasando con el presidente al ver reiteradamente estas amonestaciones qué pasa con el secretario ejecutivo que es directamente el encargado de esta área porque como bien lo hizo ahorita tiene que informar tiene que decir cómo van los expedientes tiene que dar cuentas entonces si ya van tantas es porque el jefe o el que lleva la cabeza pues debe de investigar y preguntar para evitar que esto se siga repitiendo a nosotros a nosotros en Morena no nos parece que que sea el el responsable directo pero eso ya será tema de otro ejercicio que hemos de hacer de acuerdo a las ruedas de prensa que ustedes han dado he observado dos cosas porque en una coincidentemente me tocó escucharlos y en la otra asistí de manera interesada a ver qué es lo que iban a decir en la primera fue una pregunta que les hacían los medios del acuerdo de sobreseguimiento del caso donde se desistieron los de el partido PRI y ustedes expresaron porque está grabado no vengo aquí a inventar que decían y qué pasa si se puede que otro partido presente otro procedimiento especial sancionador ustedes decían no pues es que no podemos adelantarnos dado el caso que en conclusión ustedes no dieron apertura de dar una contestación clara ante un supuesto que ustedes no veían como fue que nosotros recurriéramos este acuerdo en una apelación y que en este momento está en el tribunal me pareció bien dije bueno no tienen la obligación de andar dando información pero posteriormente en la rueda de prensa de la sentencia observo que dicen y sigue un recurso de reconsideración y tienen tres días y casi les hago la contestación entonces digo si seamos cuidadosos en esos temas desde mi punto de vista porque cuando se trata de que puede recurrir Morena como fue el caso de la apelación pues no digo nada y en el caso de otras de otros asuntos pues ahí sí soy muy abierto entonces ese es mi sentir eso observé y por eso lo dijo además porque lo sustentan hechos grabados ¿no? también pude observar que no nada más es un interés del partido Morena haber tenido esta lucha porque sí tenemos que decir lo que navegamos en contra de corriente de ver la reticencia de que no pasa nada no se puede hacer nada y no hay nada aquí que ver me preguntaba un periodista ¿y cómo le van a hacer? y le decía usted imagínese que hay una casa a la que quiere entrar y está completamente cerrada ¿cómo le haría? le pregunté yo y me dice pues no entro y le digo si hay una opción y es una ranurita y la luz la verdad traspasa todo y esto es lo que nosotros hicimos dedicarnos eh representante concluya por favor si le hago todo el tiempo pues es que me falta me falta mucho pues representante se concluyó el tiempo entonces porque pues si no tengo el tiempo ya lo dejaré yo pensaba que en asuntos generales si voy a poder tener este tiempo pero puedo utilizar el siguiente ¿no? ¿o no? en este momento se le acabó el tiempo eh además hay algunas respuestas que con todo gusto queremos queremos darle ¿alguien tiene más algún comentario con respecto a este asunto? tiene los hablados la maestra María Pérez gracias nada más bueno como lo dice bien la maestra Susana Rojas eh esta mesa es para debatir para expresar nuestras ideas yo siempre lo he tratado de hacer de esa forma cuando acompaño los proyectos o cuando no expresar las razones por las cuales eh estoy de acuerdo o no con los proyectos las sentencias sabemos que se acatan no se discuten yo no comparto el criterio de que eh debamos nosotros realizar investigaciones eh porque me parece que el denunciante en todo caso es quien debe de aportar las pruebas que yo no lo comparta no quiere decir que no vayamos a acatar las sentencias me parece que las los partidos políticos reciben recursos públicos y deberían de sustentar con la mayor caudal probatorio sus denuncias ese es mi punto de vista sin embargo eh las y aportarlos al procedimiento y entonces y que este que este órgano eh resolviera con las pruebas que aportan las partes ya han quedado claros los criterios del tribunal local y de los tribunales de sala regional teníamos anteriormente un criterio de sala superior al que atendía esta este criterio de no investigar sin embargo estos asuntos no han llegado hasta allá por lo tanto los los el criterio que sigue prevaleciendo es el del tribunal este tribunal local y el del tribunal de sala regional pero bueno como lo decía me parece que así debía de ser digamos que las que las partes en un procedimiento los partidos aportaran los mayores elementos a esta autoridad para que se resolviera conforme a ello sin embargo bueno como lo comentaba pues estamos en toda la disposición desde luego de acatar las sentencias en los términos en los que se nos han estado notificando ¿Algún otro comentario? Me gustaría que fuéramos distinguiendo varios de los asuntos que se han puesto sobre la mesa por la representación que de manera lógica y congruente tiene algunas inquietudes que son apropiadas para las cuales demos respuesta en primer término me gustaría señalar que muchos de esos procedimientos en los que se ha señalado una probable dilación en la actuación del procedimiento ya estaban en el tribunal antes de que nosotros pudiéramos hacer una actuación sobre esos procedimientos es decir si en más de una ocasión se ha señalado que un procedimiento específicamente el sancionador tuvo un tiempo de inactividad es porque esos expedientes ya estaban allá en los demás procedimientos este instituto ha tratado de seguir los criterios que el tribunal electoral del estado de Querétaro ha estado señalando en estos procedimientos es decir no somos refractarios a esos comentarios y desde luego que estamos viendo la forma de adecuar constantemente nuestras formas de operación con respecto a los criterios que van surgiendo para lo cual me gustaría que también el secretario ejecutivo nos platicara un poco de un procedimiento que se resolvió aquí en la sesión inmediata anterior me parece que tuvo que ver con un procedimiento sancionador de San Juan del Río que se fue persalto a la sala regional Monterrey y que tuvo un tiempo de 87 días en su tramitación y me gustaría que nos leyera algunos extractos que me ha compartido el secretario ejecutivo por favor secretario sí presidente mencionar que este es el asunto es el P061 de este año que efectivamente resolvimos el 21 de septiembre pasado y que la presentación de la denuncia fue el día 26 de junio de este 2018 días transcurridos fueron 87 como bien lo menciona consejero presidente este asunto se presentó persaltum directamente en sala Monterrey no pasó por el tribunal electoral local y lo que destacaron un fragmento de la resolución de la sala Monterrey en la página número 11 establece lo leo textual finalmente esta sala regional advierte que la resolución impugnada cumple con las exigencias que establece el artículo 16 de la constitución federal en el sentido de contener una debida fundamentación y motivación pues se observa que existe adecuación entre las razones con las que la autoridad responsable sustentó su determinación y preceptos legales aplicables en este en este sentido mencionar que en el informe circunstanciado que remitimos a la sala Monterrey hicimos mención de estas situaciones por las que pasaba el instituto con relación a proceso electoral y en ningún espacio de esta resolución se hace mención de una indebida dilación del asunto Gracias eso tiene que ver con los peces y desde luego no quiero de ningún modo decir que los criterios que ha establecido uno u otro tribunal no vayan a ser atendidos por este instituto lo que quiero decir es que hay constantemente criterios que tenemos que ir atendiendo desde esta semana en un asunto similar dice con toda claridad que las actuaciones del instituto fueron correctas y apegadas a derecho ahora me quisiera referir a otro asunto que también me parece muy importante diferenciar no son procedimientos especiales sancionadores sino los informes que el instituto remitió a la siguiente instancia esto es el tribunal electoral del estado de Querétaro con respecto a las impugnaciones de los resultados de las elecciones como ustedes saben esto es una secuencia donde el día de la jornada electoral posteriormente tiene los cómputos en muchos de los casos se dieron recuentos totales a partir de los recuentos o cuando no hay recuentos nosotros entregamos constancias de mayoría a quienes acreditaron haber obtenido la mayoría de votos y es entonces cuando se presentan las impugnaciones por parte de las representaciones de los partidos candidatos independientes o quienquiera que se sienta aludido por un resultado también quiero ser muy claro porque en los números que este instituto tiene y que además son comprobables en la impugnación a los resultados de la elección de Querétaro tardamos aproximadamente cinco días en remitir el expediente a la siguiente instancia es decir este instituto fue muy consciente de que todas esas impugnaciones tenían que estar inmediatamente en la siguiente instancia más o menos en todas las elecciones y digo más o menos porque cada una de ellas cada una de las elecciones que se impugnan tiene un tiempo distinto depende cuando se dio la constancia de mayoría depende cuando impugnan depende cuando se presentan cuando se da vista a los terceros interesados qué dicen los terceros interesados y una vez que se tiene completo se envía el informe al TEC de tal suerte que no fueron todas las impugnaciones remitidas exactamente el mismo día pero la última de ellas fue remitida el 18 de julio si nosotros tomamos en consideración los actos desahogados junto con los cómputos los recuentos totales la entrega de constancias esto quiere decir que hay un periodo de tiempo muy razonable para haber remitido los informes de las impugnaciones y un poco a manera de conclusión que también me gustaría comentar me hubiera gustado dar estos números una vez que concluyéramos el proceso electoral pero me parece que dan respuesta a alguna de las inquietudes que nos ha vertido con respecto a qué hacemos con algún señalamiento o alguna indicación a mí me gustaría dejar claro que esta amonestación a la que creo que usted se refiere tiene que ver con un procedimiento especial sancionador este instituto además de resolver los PES procedimientos especiales sancionadores también tiene una gran cantidad de acuerdos y resoluciones también tiene oficialías electorales también tiene una supervisión sobre los informes que se envían de las impugnaciones en fin todas esas circunstancias todas esas circunstancias descansan en la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos y evidentemente lo que tenemos que hacer consejeros y evidentemente también el secretario ejecutivo es ver el panorama completo de las actuaciones de ninguna manera justificar e insisto de ninguna manera ser refractario a las observaciones que se nos hacen vía de representaciones ni vía de los tribunales nosotros las atendemos inmediatamente porque así está diseñado el sistema electoral y porque además tenemos la convicción de que para eso están las instituciones que revisan nuestras actuaciones dicho eso me gustaría decir estos números en cuanto a las determinaciones del consejo general de los acuerdos tomamos 102 en este consejo nuestro criterio prevaleció en el 100% de los casos en cuanto a resoluciones dictamos hasta ahora 86 prevaleció nuestro criterio en el 93% de los casos de ese total 188 expedientes acuerdos resoluciones en el 96.8% de los casos se mantuvo el criterio del instituto en cuanto a los medios de impugnación se tramitaron 163 y los que se refieren a la declaración de validez de las elecciones me parece que también es relevante que los observemos sabemos que efectivamente se ha declarado la nulidad de las elecciones de los ayuntamientos de de Huimilpan y de Querétaro pero también es importante voltear a ver cuáles fueron las causas de esas nulidades que no tienen que ver de ningún modo con la actuación de este órgano es decir las situaciones que se refieren en concreto en las nulidades no pasaron por este instituto en ninguno de los dos casos fueron denunciados esos hechos en este instituto tampoco tiene que ver evidentemente esto con lo que la ciudadanía hizo en las casillas con la recepción de la votación tampoco tiene que ver con lo que pasó en los cómputos o en los recuentos o con la entrega de las constancias esto quiere decir que en esas dos elecciones que fueron anuladas no fue una actuación de este instituto y en el resto de las elecciones a mí me gustaría destacar hechos relevantes Querétaro en la determinación que tomamos aquí en este consejo para determinar quienes accedían a una diputación por la vía plurinominal Querétaro fue uno de los cinco estados de toda la república que no sufrieron ninguna modificación en ninguna instancia todos ustedes fueron testigos de cómo corrimos la fórmula fue impugnado por diversos actores se revisó en el tribunal electoral del estado de Querétaro se revisó en la sala regional Monterrey se revisó en la sala superior y la integración quedó firme en el resto de las elecciones municipales me refiero a las que no fueron anuladas me corregirá usted regidor y los compañeros no nos movieron ni un solo regidor ni un solo regidor nos movieron en la integración que determinaron nuestros órganos salvo que tengan algún dato contrario yo esperaría que nos lo comentaran probablemente esté yo equivocado pero creo sostengo que no nos movieron un solo regidor seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver sesiones de las diferentes salas regionales de los diferentes tribunales y eso fue una constante en el país eso también desde luego que forma parte de la revisión de la misma dirección ejecutiva de asuntos jurídicos si yo le sumara que esa dirección también tiene bajo su resguardo todas y cada una de las oficialías electorales que los actores políticos principalmente los partidos tienen derecho a solicitar a este órgano y que en este proceso electoral fueron quiero decir el dato preciso doscientas cincuenta y cuatro oficialías electorales y que además también el tiempo desde resolución promedio de los ochenta más de ochenta procedimientos especiales sancionadores que nosotros resolvimos el tiempo promedio de resolución fue de treinta días qué hacemos observar el panorama completo de la actuación con nuestros funcionarios desde luego apegarnos a los criterios apegarnos a las inquietudes que ustedes siempre nos hacen y evidentemente tratar siempre de dar la mayor cantidad de certeza posible de legalidad y de los demás principios que tenemos que seguir y con esto no quiero decir que esto ha concluido todos lo sabemos las puertas siguen abiertas los oídos siguen atentos a escuchar todos los comentarios y las inquietudes en cada caso concreto de lo que podemos estar haciendo por seguir dando transparencia y certeza en los procesos electorales que hasta ahora hemos hecho dicho lo anterior no sé si alguno de mis colegas quisiera comentar algo o alguna de las representaciones de los partidos adelante por favor licenciada bueno para concluir presidente quiero decir que en realidad a Morena aunque quieran y pretendan descalificarnos pues no se puede porque al menos en Querétaro solamente tuvimos una diputada no hemos sido gobierno apenas se va a hacer y nosotros no nos venimos a colgar de nadie de hecho como lo han dicho los compañeros del PRI que no es que se quieren colgar de nosotros no es así nosotros si no intervenimos o en mi caso que soy la encargada de esto fue porque si esperábamos pues que ellos concluyeran su procedimiento y bueno ya no fue no pasó no se pudo no se dieron cuenta lo que haya sido ya no fue cosa que ya se habló ya no voy a redundar en ello el interés ciudadano yo he recibido en mi celular asesorías de personas que me dicen que ni conozco deben de hacer esto y les encargamos esto y ahora presenten esto y la verdad esa parte es en la que de manera personal yo retomo fuerzas por ejemplo ayer yo tenía temperatura hoy vengo toda mesa a cumplir pero es eso lo que nos da la motivación el saber que existe un número de personas que está esperando que nosotros busquemos y encontremos esa coincidencia de su sentir y cuál es el sentir con toda la pena representante del PAN o sea no soy yo la culpable no es culpable mi partido que ustedes no los quieran ya no vivimos esos tiempos ya cambió la ciudadanía decide ya no podemos o no se puede seguir haciendo esas prácticas por eso ahora sí concluyo que es muy importante que tomemos claro todos estos aspectos porque eso yo sí lo digo de manera clara una vez que debemos esperar la resolución la sentencia que emite la sala superior debemos de ser más cuidadosos debemos de ser más equilibrados porque no lo vamos a permitir no vamos a pasar una en referencia a que esto debe ser llevado conforme lo marca la ley ustedes lo saben nosotros lo sabemos entonces solamente vamos a ser cuidadosos de eso esa es mi conclusión que no nada más los partidos políticos deben de estar preocupados por la transparencia sino también por los delitos electorales la corrupción la intromisión de los servidores públicos en los procesos electorales porque al final nos va a afectar a todos entonces eso no lo debemos de permitir es cuanto presidente y gracias gracias por su comentario no sé si alguien más tenga intención de ser la voz también está inscrito en asuntos generales la representación de convergencia querétaro adelante licenciado Fabián Núñez muchas gracias presidente consejeros compañeros representantes medios de comunicación exacto la ciudadanía decide y lo decide el primo de julio me extraña a mí mucho que este instituto electoral morena se jacta de defender la voluntad del pueblo esas son pocas palabras más palabras menos el triunfo es con un solo voto de diferencia y ellos alegan que por mil votos mil y pico en palabras de Peña Fiel un tanto extraño que haya sido la votación así pero bueno inicio mi participación la elección extraordinaria solo violenta el voto ciudadano y deja en duda el trabajo de miles de ciudadanos en las casillas y dicho sea de paso los que promulgan que las elecciones son muy caras los que dicen que la política es muy cara morena son los que ahora los queretanos van a hacer que nos cuesten más todavía los partidos políticos con una elección no solo una dos en el estado la actitud la actitud de morena ante elecciones que pierde siempre será de protesta como bien lo mencionaba el representante del PRI ya que se caracteriza por su actitud autoritaria e impositiva no solo en el estado lo hemos visto en el país con su presidenta con varios legisladores federales también un nuevo proceso electoral exhibirá a dos meses los hierros y pifias de un próximo gobierno federal que nos llevará al fracaso estamos listos para presentar enfrentar una campaña más de odio y señalamientos encabezada por el arquero de Cristo que en el nombre de Dios pretende vivir pretende venir a robar a los queretanos porque nunca ha transparentado de lo que ha vivido a lo mejor lo puede justificar con que fue futbolista pero bueno no permitiremos que un delincuente como este señor Ríos que fabrica constancias de residencia y acumula fortuna sin explicación alguna sea alcalde y así como Morena y Peñafiel y Ríos se encaprichan por querer ganar esta elección en donde en donde la perdieron que es en la calle nosotros en convergencia de una vez les decimos nos vamos a encaprichar para que este señor no llegue lo vamos a hacer y yo en la figura de Iván Nieto que fue nuestro candidato en lo personal yo lo voy a hacer porque no voy a permitir que este señor venga a burlarse de los queretanos confiamos en este instituto electoral en este en este colegiado para la organización de este proceso electoral en el poco probable que se dé porque estamos a la espera y ojalá que el pan lo haya lo haya impugnado ante la sala superior y cierro con esto sí sobre la constitución nada ni nadie pero pareciera ser que Ríos y Morena solamente dio sobre la constitución es cuanto gracias representante tiene el uso la voz la licenciada Rocío Rojas Rodríguez mira aquí estaba pero no de una vez fíjense ustedes que existen representantes que les gusta debatir en las redes sociales es respetable a mí la verdad es que no me molesta yo no lo hago he tenido dos o tres personas que han querido entrar a mi mur y poner cosas y la verdad es que pues yo si estudié entonces le digo sabe que yo si tengo mi área donde hago mis expresiones y manifiesto este representante se burlaba y decía que Morena y el pez andaban cargando a una maestra ex secretaria técnica y a otro Marcos yo quiero decirle a este representante que yo me siento completamente satisfecha porque si usted no lo sabe para ser secretaria técnica pasamos un proceso de evaluación largo donde debemos demostrar capacidad y bueno una vez que somos seleccionados tenemos que cumplir y dar buenos resultados y para eso existe cada edición en procesos electorales donde nuestro trabajo es medible cuantificable y evaluable cosa que yo estoy satisfecha 2014 Tequisquiapan no 2012 y 2014 Distrito 1 y tan es así que en este proceso electoral ya con la camiseta bien puesta de Morena recibí por parte de alguien que estimo y respeto mucho nuevamente la invitación para regresar porque no es fácil hacer esa labor y en realidad creo que usted lo desconoce yo desconozco qué trayectoria académica tenga no he tenido tiempo de saberlo de buscarlo y no lo haré pero yo sí he trabajado mucho para estar donde estoy y para hacer el trabajo que hago yo no soy novia de nadie conocida de nadie recomendada de nadie no conozco al presidente más que él conoce de mí mi parte laboral mi el currículum si extenso que tengo porque este ya es mi quinto proceso electoral entonces en razón de eso creo y respeto mucho a los secretarios técnicos aunque algunos no son ni han tenido la posibilidad de desempeñar correctamente su trabajo si hay muchos que lo son si hay muchos que gracias a ellos podemos tener la tranquilidad en esos consejos distritales y municipales y yo le diría representante en su posicionamiento que acaba de hacer que no se preocupe que si vamos a ahorrar porque ustedes se van a ir entonces ya eso también es un ahorro que vamos a tener y créame que contra usted contra aquellos contra los que sea estamos preparados para trabajar con todo respeto se lo digo yo no estoy aquí para hacer más ni menos a alguien pero en mi trabajo y en mi trayectoria que me ha costado tanto hacer esa sí la voy a defender siempre es cuanto gracias gracias representante tiene nuevamente el uso de la voz la representación de Convergencia Querétaro adelante licenciado con todo respeto gracias presidente con todo respeto maestra que bueno que me que me tiene muy bien checado en redes sociales y le agradezco mucho que no me la haya perdonado porque ni me da miedo ni me hago chiquito ni nada y si le reconozco su labor de secretario técnico me tocó me tocó a mí en un recuento jurisdiccional está en el primer distrito un tanto atropellado pero lo sacamos pero bueno insisto no vamos a permitir que que este instituto quiera violentar violentar la voluntad de los ciudadanos esa era mi intervención es correcto nos vamos del proceso del siguiente proceso electoral vamos a abordar el extraordinario pero a cuestiones de días meses que entró la legislatura se están echando para atrás la legislatura federal con varias cosas por eso insisto a dos tres meses cuando lleguemos a la elección extraordinaria de Querétaro y Gubimilpan la ciudadanía se va a dar cuenta de lo que es realmente este instituto político donde realmente está la mafia del poder donde ya vimos que los magistrados del tribunal de la sala Monterrey pues son de la misma religión que el señor Ríos como no iba como no iban a revocar la sentencia del tribunal electoral donde uno de los integrantes es sobrino de la próxima secretaria de gobernación del país Sánchez Cordero entonces que no nos vengan a decir que son la pureza en este país que son la verdadera esperanza de México porque ya estamos en la desesperanza y no solamente los de oposición entre ellos mismos se están rajando se están arrepintiendo de por qué votaron por ellos pero bueno esta elección extraordinaria en dado caso que sea les va a mandar el mensaje a ellos a Morena y al Arqueo de Cristo de que no son la mejor opción para Querétaro yo no yo no pretendo decir quién es la mejor opción vamos a ir con nuestro candidato Iván Nieto y si no es el el que quiera participar pero lo vamos a hacer a defender el voto que se emitió el primero de julio en el poco probable caso de que se confirme en sala superior lo que Sala Montarrey dijo es cuanto tiene nuevamente el uso de la voz la representación de Morena adelante nada más para cerrar presidente decirte que no la verdad es que no tengo tiempo de investigarte ni a ti ni a nadie si me molesto cuando me mandaron información a las siete de la mañana de mira lo que está publicando el de convergencia eso si me molesto que me hayan interrumpido mi sueño más no lo que dice porque en realidad pues los que nos conocen los amigos la familia y la gente que ha trabajado con uno pues sabe entonces la verdad es que yo si cierro el tema diciéndote que me agrada que vayan a trabajar y que vayan a hacer algo productivo en tu partido y si eso es atacarnos a nosotros adelante hazlo háganlo y ojalá que eso pues les dé un resultado en Morena lo que vamos a hacer es trabajar pero por la ciudadanía es cuanto gracias tiene el uso la voz representante de convergencia en Querétaro concluyo ya rápido no va a ser ataque lo que vamos a hacer es mostrar lo que es realmente este instituto político porque lo porque lo hace notar como ataque yo no siento lo que usted me dijo y lo sostengo sí, sí lo escribí sí lo escribí y lo voy a sostener pero yo no lo recibo como ataque lo que pasa es que en este instituto político cualquier señalamiento en contra lo ven como ataque no es mi problema que sean que tengan cosas mentales con eso deberían de aceptar la crítica buena o mala yo la acepto yo no tengo problema con que me señalen que escribí algo en Facebook bueno o malo en contra de usted o del iniciado Marcos Ruiz no tengo ningún problema lo sostengo sí lo escribí pero yo no lo veo como ataque lo veo como algo constructivo debo de ser más cuidadoso con esas cosas debí de haberme lo guardado sí pero bueno lo hice sí la ofendí le ofrezco una disculpa no dudo de su trayectoria y pues bueno nos volveremos a encontrar a lo mejor ya no en estos próximos tres años pero hay varios procesos electorales que estoy seguro que nos volveremos a encontrar muchas gracias tiene el uso de la voz el consejero Luis Espíndola adelante maestro sí bueno en este punto de asuntos generales he escuchado con atención o he procurado escuchar con atención los planteamientos que se han venido desarrollando la única intervención para ya no ser no agotar el tiempo creo que es muy importante y lo digo en términos generales en este punto de asuntos generales que tratemos de conducirnos con respeto que tratemos de aportar al debate la ciudadanía creo que necesita una participación mucho más civilizada congruente y es necesario poner el ejemplo y evitar circunstancias personales que nada abonan al debate creo que tenemos que ser o representar un esquema de esta serie de aportaciones y creo que es importante en este sentido lo digo en términos generales creo que es importante que procuremos evitar descalificaciones y elevar el debate sería todo gracias consejero le informo al secretario ejecutivo que declino mi participación en asuntos generales y de bueno en ese sentido ya siendo entonces así en consecuencia al haber sido agotados todos los puntos del orden del día para los que fuimos convocados siendo las 13 horas con 13 minutos del sábado 29 de septiembre de 2018 se da por concluida la presente sesión ordinaria que pasen todos buenas tardes gracias 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 Gracias.